Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente por un poquito de pasta al mes a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. ¡Cool! Pues empezamos. ¿Qué tal la serra? Bienvenida al sentido de la birra. Gracias. Estirate así del cable para que tengas orgullo, porque me pasa siempre que si no se te acaba tirando detrás de la barra. Hay mucho, hay mucho. Hay cable, hay cable de sobra. Gracias por venir. Me has dicho que conocías el Mediterráneo, que has estado aquí anteriormente. Sí, he estado aquí viendo unos monólogos de humor que estaban muy divertidos. Y pensé, tengo que volver a este bar porque me gustó mucho el rollo así como improvisado de gente. Y entonces, sí, sí, cuando entraba he dicho, ah, era este. Sí, es aquí. Yo siempre digo, y me gusta reivindicarlo como un centro de cultura neurálgico en Barcelona que tiene mucha gente que está empezando la comedia y que luego mucha gente luego la ven haciendo tele o haciendo cine y tal. Y empezó aquí. Este empezó ahí. Este programa empezó aquí. Aquí empiezan muchas cosas. Y músicos también. Sí. Como tú me has dicho que eres músico. Sí, sí. Y empiezan músicos y hay música en vivo también. Hacen covers y todo el rollo. Sí, yo era músico aquí de los que el fin de semana toca versiones para que la gente se borrache y cante. Claro. Eso pasa mucho. Muy guay. Esta es la promoción al barra. Gracias por este rato y para quien no te conociera, ¿cómo te presentarías o cómo presentáramos a Clara Serra a día de hoy? Porque creo que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pues no lo sé. A ver, suelo decir que soy filósofa, aunque eso a veces es un poco pretencioso porque nos pasa esto a los filósofos. Pues que soy profe de filosofía, investigadora ahora. Estoy haciendo la tesis aquí en Barcelona. Por eso vivo aquí desde hace dos años. Y haciendo una tesis de filosofía y de feminismo. Me gusta mucho reflexionar sobre el tema del feminismo y el activismo feminista. Que en su estado, pues tanto en política institucional como más en el movimiento y en el activismo por fuera de las instituciones y los partidos. Y no sé qué más. ¿Por qué crees que es pretencioso decir de uno mismo que es filósofo o filósofa? Bueno, porque es como aspiramos a ser filósofos, pero a veces somos o quienes enseñamos filosofía o quienes investigamos en el terreno de la filosofía. Pero bueno, sobre esto hay un poco de discusión. Hay gente a la que le gusta llamarse a sí mismo filósofo y otros decimos que no tanto. Pero bueno, ojalá algún día. Como aspiración está bien. Bueno, pero en realidad, si vamos a la etimología, filósofo o filósofa es alguien que ama el saber. Es amante del saber. Eso no queda tampoco tan pretencioso. Deseo de saber, sí. Deseo de saber. O sea, eso tampoco queda tan pretencioso. Es como yo me gustaría saber más de lo que sé y quiero continuar sabiendo. Claro, claro, claro. De hecho, Sócrates decía que el verdadero filósofo es el que dice que no sabe nada. Claro. Entonces, pues sí, tiene esta parte así como poco pretenciosa y bastante modesta la filosofía, sí. ¿Y cómo? Porque mira, aquí tuvimos, por ejemplo, vino Ernesto Castro y una de las cosas que estuvimos hablando y una de las bombas que tiró, que le gusta a Ernesto ir a tirar bombas, era que la ideología y la filosofía son antónimos, como que son opuestos. Que la ideología es lo opuesto a la filosofía, que es una forma de encorsetar el pensamiento y no de dejar que el pensamiento avance. Claro. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de alguien que es activista y además filósofa? Claro, es que, volviendo a Platón, que es uno de los grandes para mí, siempre me dicen, ¿qué filósofo tal? Digo, el que nunca deja de estar ahí es Platón. Claro, Platón opone opinión a filosofía. Esto lo podríamos traducir como ideología versus filosofía, efectivamente. La ideología se supone que es una manera de mirar el mundo, pero digamos donde no hay ese no saber que estábamos diciendo. O sea, si antes decíamos que la filosofía es un poco ser consciente de la ignorancia y, por tanto, más bien hacer preguntas, la ideología, y por tanto, más bien un vacío, ¿sabes? Un no sé que abre el interrogante. La ideología sería una cosa que está muy llena. O sea, ¿no? Una forma de saber donde todo está muy lleno. Bueno, Platón lo llama opinión, pero podríamos decir, como decía Ernesto, como ideología. Y, evidentemente, todos miramos el mundo con una determinada ideología, con una visión del mundo. La cuestión es que la filosofía nos ayude un poco a desaprender eso, porque digamos como que el punto de partida no es el no saber, sino un saber muy lleno. Siempre la filosofía parte de creemos saber muchas cosas y se trata de empezar a ponerlas en duda y, digamos, desaprender ciertas cosas que son ideológicas. Ideológico quiere decir que, de alguna manera, reproduce la forma no solo de ver el mundo, sino una forma de ver el mundo funcional al mecanismo, al sistema, al funcionamiento del mundo. Es decir, es un conocimiento cómplice con la realidad y que la reproduce. Eso es ideológico. Pero entonces, ¿para ti no son contradictorios, son complementarios? No, son contradictorios. Yo creo que la filosofía combate la ideología en este sentido de pensamiento no crítico, de un pensamiento que no se da cuenta. Siempre que miramos el mundo, la ideología funciona así, como algo que pretendidamente es espontáneo. La filosofía lo que te hace darte cuenta es que siempre estás ya mirando el mundo con unas gafas, con los conceptos, con las ideas, que te hacen, digamos, ponerte en un lado y ser parte de algo y reproducir algo y quizás legitimar algo y quizás encubrir determinadas cosas y que, por tanto, digamos, siempre ya estás participando de un conocimiento ideológico. Todos. De nuestra cultura, de nuestra época, de nuestro sexo, de nuestro género o de nuestra raza. Siempre miramos el mundo ideológicamente en ese sentido, como parte implicada y como parte que reproduce el mundo. Entonces, la filosofía es contraria a eso en el sentido de que pretende cuestionar eso, ser críticos con eso y deshacer esos caminos. ¿Y cómo llega alguien a tener interés por esto, por esta materia a nivel de estudio cuando ni siquiera existía Merli? ¿Cómo puede ser? Pues mira, yo iba derecha para arte. Yo iba a ser pintora. Me encanta pintar. Y yo desde los 13 años sabía que yo iba a pintar, bachillerato de arte. Bueno, hice un colegio muy artístico. Luego salía a hacer bachillerato de arte. Y de repente se cruzó en mi vida Esperanza, se llamaba. Mi profesora de filosofía. Tuve mi primera clase de filosofía en el instituto. Me fascinó. O sea, volví a mi casa en plan de ¿qué es esto? Y ya está. O sea, a partir de ese momento ni arte ni nada. Me cambié de bachillerato. Me pasé a Humanidades. Me puse a hacer griego y latín. En plan, tengo que saber. En realidad no hace falta, pero yo ahí. Y yo qué sé, pues me enamoré muchísimo de la filosofía desde el minuto uno. Y siempre ha sido muy vocacional. Me fascina. Luego fui profe. Después tuve mucha suerte porque acabé la carrera y pude ser profesora antes de entrar en Podemos. Seis años de profesora de bachillerato. Y me encanta también enseñar filosofía. O sea, es que me flipa. Pues eso me pasó. Gracias a una profesora muy buena. Porque hay profesores importantes en la vida que aparecen. Me pasa al revés. Yo tuve una profesora de filosofía nefasta. Como alguien que te vendía la filosofía como historia directamente. Como nombres que tienes que guardarte y premisas que te han dicho. Y tienes que ponerle esta premisa a esta persona. Nada de reflexión, ni de hablar, ni de usar los conceptos. No solo catalogar. Terrible. Y luego con el tiempo te das cuenta de lo guay que es. Y me gustaría saber para ti por qué es importante. O cuál es la importancia que tiene la filosofía en este mundo en el que las humanidades parece que ya no son tan relevantes. Al menos en el currículum. Sí. Bueno, por esto que estábamos diciendo antes. Porque yo creo que es un compromiso con el pensamiento crítico. Que también en esto quiero decir que a veces también los filósofos o profesores de filosofía parecemos también un poco pretenciosos. En plan de cuando se ataca la filosofía en el sistema educativo estamos haciendo sistemas educativos de gente borrega. O sea, quiero decir que la historia también te forma críticamente. O sea, no es solo la filosofía, por supuesto. Una vez dicho esto, creo que la filosofía es un compromiso con una mayoría de edad de quien quiere someter a juicio propio las cosas que heredamos, las reglas del mundo, las opiniones, las normas sociales. Y además creo que en ese sentido nos compromete a hacer una cosa que es distanciarnos de nuestra propia sociedad y, como decía antes, no reproducir alguna de las cosas que se dan más por obvias o que se dan más por sentado. Es esta invitación de ponlo todo en duda. Tienes que poder ponerlo todo en duda. Y me parece muy importante, como digo, junto a muchas otras cosas, porque nombrabas las humanidades y creo que muchas otras humanidades están siendo atacadas en el nuevo modelo de lo que es la educación y el pensamiento. Me parece muy importante porque se despega también de esta sociedad como súper productivista, donde el conocimiento tiene que ser rentable. Yo estuve muy implicada en el movimiento antibolonia en la época en la que llegó la reforma educativa y esta adaptación de la universidad al mundo de la empresa, que era lo que significaba el nuevo modelo educativo en los años 2000. Y oíamos mucho este rollo de que hay que hacer conocimiento útil y conocimiento rentable. Rentable queda más feo, útil parece que queda más bonito, pero en realidad está diciendo lo mismo. Es igual, claro. Y es como, claro, ¿qué quiere decir útil? Porque útil al funcionamiento de nuestra propia sociedad parece muy bien. En plan, invertimos dinero para que el conocimiento sea útil. Pero la filosofía yo creo que muy descaradamente defiende un conocimiento inútil. O sea, y yo creo que es muy importante defender el valor de lo inútil. En el sentido de que es que no tiene que servir para nada. O sea, no sé, ¿para qué sirve una sinfonía? Pues igual para nada. ¿Para qué sirve un cuadro? Pues igual para nada. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Me parece que le preguntaron una vez esto a Einstein. ¿Para qué sirve saber qué fórmula matemática? Y creo que él contestó, para nada. Pero ¿a qué es precioso? Bueno, pues la filosofía creo que se resiste a ese deber de utilidad. Que en realidad es ideológico. Porque cuando algo es útil, es porque es útil para alguien. Para algo. Entonces, claro, la pregunta es ¿útil para qué? Para insertarnos rápidamente en un mercado laboral que apuesta por determinados sectores. Y entonces, ¿útil es que formemos rápidamente mano de obra para un sistema productivo X? Pues súper útil. Pero es que igual no queremos esa utilidad. Y también el tomarnos el tiempo. Parece muy poco útil tomarnos el tiempo para hacer una carrera o para pensar sin saber si nos dará trabajo. Que por cierto, esto también puede ser una cosa que en términos de clase es un lujo. Pero yo creo que ese lujo tiene que ser el derecho de todo el mundo. O sea, tomarte el lujo de pensar cosas que no tienen utilidad para nada. Seguramente a la postre para ser libres. Pero igual ser libres es muy poco útil para esta sociedad. Pero creo que en ese sentido es muy antisistema la filosofía y muy necesaria. Muy necesaria para interrumpir todas esas reglas. Pero es que igual esa utilidad de la que se habla es en una dirección concreta. Pero algo que te facilita una predisposición al pensamiento o un escape del prejuicio porque tienes más herramientas. Entonces responde a una utilidad que es crear lo que decíamos una sociedad más crítica y que entonces el nivel de quien propone cosas tenga que ser más alto porque el nivel al que tienes que proponer es más alto también. O sea, si tienes una sociedad más preparada para diferenciar cuando estás haciendo un aforismo o cuando estás haciendo una falacia, tu discurso tiene que ser más afilado. Entonces en realidad está respondiendo a una utilidad que es afilar ese discurso. Sí, pero luego podríamos preguntar ¿y por qué es más útil? ¿y para qué sirve tener un pensamiento más afilado? O sea, llega un momento en el que quizás, bueno, esto es una cosa típica de la filosofía. Hay cosas que tienen valor en sí mismas y hay cosas que tienen valor para otras cosas. Es decir, hay fines en sí mismo y hay medios, ¿no? Es un poco decir como que quizás el porqué de la filosofía o el para qué no es para otra cosa, es para ella misma. Aristóteles diría que el conocimiento tiene valor en sí mismo. ¿Para qué sirve el conocimiento? No, es que es una de esas cosas que tienen valor en sí mismo. Es que aunque no sirviera para nada, tiene sus propios valores, no es medio para nada. Entonces, ¿para qué sirve la libertad? Es que, para nada. O sea, igual la libertad y la libertad de los ciudadanos y la libertad de las personas es súper disfuncional en una sociedad, probablemente lo sea. Igual la libertad de unos ciudadanos, o sea, lo que produce es que esos ciudadanos se vuelvan contra su propia sociedad y lo cuestionen todo, lo pongan todos patas arriba, etcétera, etcétera. Pero es como creer que la libertad, en ese sentido el conocimiento, tienen valor en sí mismo. Entonces, en ese sentido, la defensa, un poco provocadora de lo inútil, pero de lo que quizás no tiene que servir para nada más. O que si sirve para otra cosa, sea su alterno, pero no es su valor principal. Su valor principal es que es valioso en sí mismo. Una obra de arte que es bella, ¿para qué sirve? ¿Tiene que servir para algo más? Esta es la pregunta. O sea, ¿tiene todo que servir para otra cosa? ¿Sabes? Quizás no. Y entonces, cuando vienes de esta forma de ver el pensamiento, de la filosofía, de enseñar a gente joven en institutos a cómo hay diferentes herramientas para enfrentarse a esta realidad que también vamos construyendo entre todos y cómo, de alguna manera, el conocer las diferentes formas o pensamientos de la gente que ha ido desarrollando estos sistemas a lo largo de la historia nos da más herramientas para que no se engañen o para tomar mejores decisiones o decisiones más que mejores, más sabias, ¿no? Para ti. ¿Cómo va de este análisis de la realidad a través de las herramientas que, digamos, las estructuran para ver los vacíos a entrar dentro de política que en realidad es construir una realidad para alguien? O sea, o eso es lo que yo creo que hacen los políticos. Están construyendo una realidad en base a unas necesidades que también se construyen a la vez que se señalan, ¿no? Porque es elegir una parte de todo el espectro de la existencia y decir esto es relevante, esto es relevante en otra medida o esto es irrelevante y tenemos que luchar por esto, esto y esto. Entonces aquí estás construyendo, pero son herramientas similares solamente que van en dirección contraria o así es como yo lo veo. No sé si... Claro, o sea, creo que quieres decir como que la política no puede evitar tomar parte, ¿no? O estar de parte de algo y elegir, digamos, una manera de ver el mundo que tú propones como... Como una verdad, o sea... Como universal, ¿no? Sí, eso es. Sí. O sea, yo creo que una de las conclusiones a las que te tiene que llevar la filosofía es que... Digamos, ese vacío que yo te decía antes, ¿no? O esa manera de ver el mundo como sin ideología es una aspiración. Pero nadie puede decir yo he llegado ahí. De hecho, antes te decía que el filósofo Sócrates dice yo solo sé que no sé nada. En este sentido el filósofo no es un sabio. Un sabio es otra cosa. Un sabio es el que dice yo sé mucho. Quiero decir con esto que la filosofía tiene un trabajo siempre negativo. Siempre, digamos, por eso decía siempre es posterior, ¿no? Siempre primero crees saber y luego te deshaces de eso. Siempre estamos colocados en una manera de ver el mundo y siempre tomamos parte. Siempre formamos parte de un colectivo. Siempre, digamos, estamos situados. O sea, no hablamos desde la nada y desde la universalidad. Y la política también. La política también. Y es muy importante tener este punto de partida. Es decir, yo formo parte de una sociedad. Podríamos decir yo soy un hombre y eso me hace ver el mundo de una manera. Yo soy una mujer y me hace ver el mundo de otra manera. Yo soy clase trabajadora y formo parte de una parte y miro el mundo de una manera. Creo que la política tiene que hacerse sabiendo esto, ¿no? Ahora bien, como aspiración, para mí la política tiene que tener la aspiración de, bueno, básicamente de la justicia. Y eso tiene que movernos más allá de nuestro punto de vista particular. Y aunque la política está llena de ideología y de mentiras y de, bueno, podemos hablar de hecho de lo que te encuentras. Pero bueno, nada nuevo que no sepa todo el mundo, ¿no? La política también puede ser una gran estafa, evidentemente. Pero bueno, para mí tiene que ser una cosa que trabaje por un mundo más justo. Y en ese sentido me parece también un intento como de construir un mundo donde esas diferentes posiciones no nos lleven, digamos, a vidas con desigualdades o con injusticias para una parte, ¿no? Pero, por ejemplo, tú antes que estás mencionando a Platón, Platón defendía la democracia como tal, que como la entendemos ahora es algo que Platón no estaría muy de acuerdo. O sea, porque pensaba que las decisiones deberían de estar en manos de gente que tiene la capacidad para tomarlas, no el pueblo llano, ¿no? A Platón la democracia no le gustaba mucho. No, hombre, no. No le gustaba mucho. De hecho, una democracia mata... Bueno, una democracia. Una democracia... La democracia griega siempre con muchas comillas, ¿no? Porque había esclavos, las mujeres no. Pero una democracia mata a Sócrates y ese es el punto de arranque de la filosofía. La muerte de un filósofo por la asamblea. Votada por la asamblea. El punto de arranque de la filosofía es una crítica a la democracia. A mí esto me parece súper interesante. Y yo, evidentemente, creo que los proyectos políticos que, digamos, están en el horizonte de la modernidad, a partir de la Revolución Francesa, desde luego, una tradición que creo que es la de las izquierdas, es democrática. Es democrática versus una tradición, yo llamaría liberal, donde la democracia no es una condición sine qua non para la justicia, pero eso que llamamos, no sé, jacobinismo o tradición republicana es claramente democrática. Sin embargo, a mí me parece que la advertencia de Platón contra la democracia y de muchos otros autores tiene que ser súper tenida en cuenta. Y creo que Platón está diciendo que un pueblo podría decidir cosas injustas democráticamente. Y se hace. Claro. Y, por tanto, también yo creo que a lo que lleva eso es, un pueblo puede decidirlo todo. O sea, por mayoría podemos decidirlo todo. O hay límites a lo que se puede decidir. Todo es decidible. O hay cosas que no puede decidir un pueblo. Y nos negamos la posibilidad. O sea, ¿puede un pueblo votar la pena de muerte? Podemos hacer un referéndum mañana. Podríamos ser súper democráticos. Podríamos mañana salir y decir, yo quiero saber si estamos todos a favor de la pena de muerte. Claro, yo creo que en la historia de la filosofía, aparte, digamos, de la defensa de la democracia por parte de muchos autores, que no es el caso de Platón, hay la defensa de otra cosa, que, no sé, podríamos llamar Estado de Derecho ahora mismo, lo llamaríamos así, pero es como, hay cosas indecidibles. O sea, los derechos humanos en nuestras democracias no están sujetos a su validación democrática. Los hemos sacado de la... Es decir, es un previo a partir del cual decidimos muchas cosas, pero esos no se deciden, ¿no? Yo creo que eso es interesante y yo creo que Platón está advirtiendo de riesgos... Hay autores de la democracia que han sido profundamente reaccionarios, sino... Bueno, Carl Smith, por ejemplo, es un teórico de la democracia que estuvo vinculado al régimen nazi y que fue activamente defensor del régimen nazi. Es un teórico de la democracia que le parecía súper compatible el nazismo con la democracia. Bueno, nace de un sistema democrático el nazismo. Sí. Por eso yo creo que la democracia... Cuando se dice... Cuando se dice, no, la democracia... Bueno, la democracia y algo más. Yo creo que la democracia y otra cosa. Y ponle un aderezo o ponle un algo, claro. Pero dentro de esto, yo creo que para una democracia funcional, la educación que se elige dar a ese sistema es como indispensable. O sea, el tipo de educación que tú generas va a dar el resultado del tipo de democracia que tú estás utilizando. O sea, depende de las exigencias que hayan, ya no solamente a nivel académico, sino a nivel individual dentro de esa educación de qué es lo que vamos a evaluar, por qué y para quién. O sea, vamos a evaluar a la gente para que sea funcional en un sistema o para que sean felices y conscientes de su propia existencia y luego se puedan generar decisiones buenas para el sistema en el que todos formamos parte. Y a día de hoy yo no veo ningún partido político que tenga una conciencia tan fuerte sobre la educación o que la vea en un punto de vista que no sea ir cambiando un plan por encima de otro sin consultar ni siquiera con expertos. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Sobre todo que la educación... O sea, yo que he pasado por política creo que es uno de los cánceres de... de esas cosas que te irritan y te decepcionan mucho. Es que al final la política está como súper movida por la rentabilidad a corto plazo, la rentabilidad política. Porque al final, digamos, estás compitiendo en un juego en el que tienes que sacar buenos titulares, buenas noticias, buenas medidas estrella, buenas cosas que... La educación no es ese tipo de política que le dé muchos puntos a los gobiernos y a las fuerzas políticas. Es para empezar una cosa en la que inviertes y cuyos resultados se ven mucho tiempo después cuando gobiernan otros, por ejemplo. Y entonces, sí, efectivamente, invertir en una buena política educativa no es una cosa rentable y es muy triste porque yo creo que ha habido muchas veces de cambio de esta cosa de cambio al gobierno y cambia como el plan educativo. Joder, yo he sido profesora y recuerdo cuando recién publicados los libros de selectividad ya las editoriales llegó a un punto que dijeron es que no los hemos sacado estando en el almacén y ya no valen porque nos habéis cambiado el plan. ¿Sabes? Esto ha pasado muchas veces. O sea, el PSOE, el PP cambiando constantemente sin una verdadera apuesta de fondo por qué educación queremos. Y eso es muy triste porque efectivamente es una de las... Bueno, para Platón la cuestión política es qué educación. Claro. Bueno, es que es donde empieza la política. Y es la herramienta para la libertad de pensamiento y la mayoría de edad y la capacidad crítica de un ciudadano en un estado, en un país. Pero esta es la pregunta que yo me hago mucho a mí mismo respecto a esto. ¿Qué es? Si tú estás... Si estás a favor de una democracia general, ¿no? Todo el pueblo a partir de los 18 años es capaz de votar. Pero ese pueblo tiene unos déficits educativos súper fuertes, un fracaso escolar tremendo. Más allá de esto, un problema estructural dentro de la educación en sí mismo de cómo depende cómo salga alguien del colegio tiene muchas veces mucho que ver con el profesor que tenga porque el sistema en sí mismo está bastante... O sea, incluso los profesores se quedan como en plan de Dios que hago lo que puedo y estoy luchando contra dragones con una espada de madera. O sea, estoy haciendo lo que puedo con lo que me están dando, ¿no? Y veo mucho agobio dentro del profesorado en general. Tú tienes esta base sobre la que trabajar, esta base de votantes que no han tenido una preparación muy grande para ni siquiera cuestionar o leerse un programa electoral y tomar decisiones en base a las ideas que me estás dando, sino que parece ser como que se aboca todo más a qué impresión me da o yo ya soy de un bando desde que nací porque mi familia lo era y entonces defiendo este bando. ¿Existe la democracia realmente? O sea, ¿es eso un sistema democrático? Bueno, yo, en la línea de lo que decíamos antes, yo diría que sí, que es democrático, pero es que yo, en este sentido, creo que la institución de la escuela pública y creo que tiene que ser pública, lo ligaría más justamente a otra cosa, o sea, a una herramienta, digamos, de hacer mayores de edad a los ciudadanos que no necesariamente va vinculada a la idea de que todos decidamos democráticamente las cosas. Va más vinculada a la idea, yo la llamaría en una institución republicana y creo que precisamente antes decía, ¿no? A partir de un momento en el que dejamos atrás la Edad Media, el antiguo régimen, cuando entramos en la modernidad, cuando hay la Revolución Francesa, hay una tradición política que es, digamos, el ala izquierda de la Revolución que defiende, entre otras cosas, la escuela pública. La escuela pública es una institución que ha sido reivindicada por los desposeídos y los pobres, es decir, los ricos ya tenían su formación. La escuela pública es una conquista de la clase trabajadora y de las clases pobres. Implicar al Estado en que todos tenemos que tener una educación es una cosa, pues es una conquista de clase, ¿no? Entonces, me parece que además es una institución que debe servir y por eso creo que tiene que ser pública para hacer eso que decía antes con Platón de poner en cuestión lo que crees que ya sabes. O sea, tú, cuando vienes al mundo y vienes al mundo en una familia rica, heredas muchas cosas. Una visión del mundo de tus padres, probablemente una visión del mundo que tiene que ver con el barrio en el que habitas, con una visión de clase, con una determinada manera de valorar las cosas y es como la escuela pública tiene que ser ese lugar en el que los niños y las niñas tienen que poder poner en duda lo que han recibido, entre otras cosas, fundamentalmente de sus padres. Me hace mucha gracia cuando a la derecha dice la educación de los hijos es una cosa que deciden los padres. Bueno, para mí la educación es una cosa que libera a los hijos de sus padres. O sea, la educación y por eso tiene que ser pública, es decir, no solo el niño pobre tiene que ir a una escuela igual que el niño rico, es que el niño rico tiene que conocer a alumnos de barrios pobres para liberarse de su visión del mundo. O sea, no solo se libera al niño pobre en una escuela. Y al revés también. Claro, al revés. Y el niño que nunca ha conocido a un niño migrante tiene que ir a la escuela pública a saber que ese niño viene de otro país del mundo y que sus padres migraron por ciertas cosas. Y entre otras cosas, pues vas a la escuela y confrontas lo que tus padres te han contado, que es la vida, con lo que a otros niños otros padres les han contado. Tú vas al cole y dices los... Es que me hace mucha gracia este ejemplo, paréntesis, que me lo contaba una profesora de infantil. Cuando tú llegas al cole, eres muy chiquitito y te han enseñado a atarte los zapatos. Y dice, llegó este niño y tal, y estaba flipando porque su padre le había enseñado a atarse los zapatos, los ataba súper bien y tal. Y de repente, cuando ya está enseñándole a toda la clase cómo se atan los zapatos, llega otro niño y se los ata de manera totalmente distinta. Entonces, el niño colapsa en plan, Dios, o sea, hay otra manera de atarse. O no. O no. Y entonces pronto es como, lo que tu padre te ha enseñado y creías que era la manera de atarse los zapatos, hay otras. Esto es muy importante. La escuela sirve para esto. Si tú vivieras toda la vida en tu barrio, con tu gente, con tus padres, con la religión de tus padres, con la clase social de tus padres, crees que hay una única manera de atarse los zapatos. O de pensar sobre la religión, o de cocinar, o de mirar a las mujeres, o de... ¿no? Entonces, es que es la ruptura de lo heredado, y tiene que ser una clase diversa. Para que sean más libres los niños y las niñas y se hagan más libres, más mayores de edad y más capaces de poner en cuestión sus normas, las normas de su sociedad, tienen que encontrarse con más gente distinta en el colegio. Tienen que encontrarse con gente de muchas razas, de muchos... Por ejemplo, las escuelas segregadas por sexo, pero ¿qué es eso? Pero también los niños ricos que van a coles de ricos, me parece tremendo para ellos. Me parece el peor favor que le puede hacer su padre, ¿sabes? Entonces, no, es que los padres no tienen el control, no deben tener el control de la educación de sus hijos en este sentido, ¿sabes? Además, también pasan cosas... Yo, por ejemplo, lo he vivido mucho en mi persona en que hace dos años que alrededor de este programa hemos montado una productora y entonces eso me convierte en empresario. Pero yo vengo de una educación, de un barrio, de una familia, y de un entorno que los empresarios son satán. Entonces, es un conflicto súper fuerte encontrarte con treinta y pico años diciendo, espérate, entonces ahora soy mala persona porque tengo una empresa y tener una empresa significa que ya de entrada eres un explotador, un agorero, como todas estas mierdas que solo por lingüística ya las tienes asociadas y es un poco difícil porque no tenemos tampoco una educación alrededor del dinero y alrededor de las diferentes formas de generar ese dinero o de cómo gestionar cualquier tipo de proyecto como lo que es, que al final es una empresa que si no genera pasta se va al garete aunque no sea la pasta para sobrevivir. O sea, esto es para mí también parte de esa educación, o sea, de esa segregación que se va generando ya casi ni siquiera de forma forzada sino de ir separando por sectores sociales a la gente en base a la pasta que tienen para permitirse una educación u otra. O sea, esta cuestión tiene algún tipo de remedio o estamos condenados siempre a que no vamos a poder entendernos entre diferentes estatos sociales hasta que hagas una migración de estatus social porque te va mejor en la vida. Hombre, yo creo que el objetivo es obviamente entendernos, entendernos, o sea, hacer que se encuentren las diferencias y a partir de ahí tener que entendernos, de todas maneras la cuestión de tú dices yo soy empresario hombre, supongo que no eres el dueño de Amazon en términos entonces mucha gente es empresaria y es gente trabajadora y digamos de clase popular y es empresario o sea, empresario también es el panadero del barrio o sea, también yo creo que a veces tenemos que poner en cuestión determinadas categorías que no nos permiten pensar bien, ¿no? Pero sí que creo que efectivamente una sociedad piensa mejor si se compromete a encontrarse con los que bueno, yo lo defiendo esto mucho en política con los que más alejados están de ti es una suerte en la vida es una suerte en la vida encontrarte con los otros con la otredad con quien no es como tú y es una desgracia en la vida la identidad esto se puede transmitir se puede trasladar a muchas cosas políticamente, ¿no? pero vivimos en una época extrañamente identitaria donde las izquierdas a veces en mi opinión asumen una especie de querer estar con los míos en un sentido muy fuerte de identidad yo soy esto y estos son los míos y yo creo que habría que recordar siempre que la identidad tiene esta cara dogmática ideológica y que el objetivo es la diferencia y se piensa desde la diferencia y uno crece y cambia en la diferencia y con los demás entonces por eso me interesa muy poco la identidad en política mucho la diferencia y creo que es a partir de ahí que hacemos pensamiento crítico y cambiamos las cosas por ejemplo dentro del feminismo que es el área como dentro de la filosofía y de la política que es la que más te has especializado o más tiempo has dedicado a trabajar o más de forma pública no sé luego si dentro de todo el mito privado también hay áreas también que te hayan llamado la atención igual pero me parece que vive muy dentro de este identitarismo o sea como que directamente es y esto lo hablamos cuando vino Brigitte Basayo que ya decía como en plan de bueno yo uso uso el feminismo pero eso te convierte en feminista o sea que tú utilizas una herramienta de pensamiento una herramienta filosófica o política para analizar el mundo a través de ella y buscar respuestas a problemas que ves y que no encuentras con otras herramientas te hace ser esa idea o sea para tú defender interesarte en el feminismo estudiarlo incluso divulgarlo tienes que ser feminista tienes que ser identificarte con ese pensamiento Basayo Basayo no se identificaba o qué ella lo distinguía sí ella hacía una distinción entre eso entre ser feminista o defender y utilizar el feminismo y mi forma de verlo es que cuando tú te identificas con una ideología es más fácil cargarte de sesgos que no te permitan ver otras cosas que estén fuera de ella o criticar tu propia ideología porque es criticarte a ti mismo o pasa con cualquier tipo de fe que es identitarismo por efecto sí a ver claro la cosa es que es ser feminista porque no está gracias a Dios pues no está definido en en ningún sitio en ningún libro al que podamos ir a consultar y está ¿no? como ¿qué es agua? H2O ¿qué es ser feminista? no pues menos mal que eso está en disputa entonces cuando alguien dice yo soy feminista yo creo que lo que más bien está haciendo es defender qué sería el feminismo siempre estamos haciendo eso o sea yo soy feminista porque bla 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 bueno pues yo lo que estoy diciendo es yo propongo que el feminismo sea esto ¿no? entonces sí yo no lo distinguiría tanto en ese sentido no sé qué es ser feminista en sentido objetivo hay una disputa y una disputa política en la que hay distintas propuestas y algunas amplían mucho lo que es ser feminista algunas bueno es cansino ¿no? esto de si no eres no sé qué no es feminista o el abolicionismo o no sé es absurdo además es absurdo tú no le puedes decir a alguien que no es feminista si se reivindica feminista o sea es absurdo tú le puedes quitar la etiqueta a alguien que se la pone feminismo es muchas cosas y está en debate está en disputa está en diálogo y hay una conversación sobre ello ¿no? y las fronteras son súper móviles también el BP ha salido algún día después de un 8 de marzo muy exitoso con un pin morado en plan soy feminista ¿no? la cuestión para mí dentro de esto es la necesidad del reconocimiento o de la nomenclatura sobre uno mismo de da igual soy marxista soy feminista soy ecologista soy vegetariano soy lo que quieras ¿no? más el soy que el pienso esto claro eso que estás tú planteando es un debate como en cierta medida como muy recurrente en la izquierda que es el de si la identidad es imprescindible en política y de una manera estratégica o si podemos prescindir de ella yo creo que no podemos prescindir de ella es decir la categoría feminista o la categoría ecologista o tal son maneras con las que explicamos el mundo y con las que nos comunicamos ¿no? entonces creo que sí que hay una manera identitaria de encerrarte en esa identidad y que al final la lucha política vaya de quién soy yo y todo el rato reafirmarte a ti misma y yo diría que eso es una deriva identitaria y hay otra que es querer transformar el mundo y utilizar estratégicamente las identidades las etiquetas las palabras y los ismos y los istas para cambiar el mundo yo ojalá un día no me haga falta ser feminista porque no haga falta y entonces no tengo por qué serlo o sea no tengo un apego a eso porque sí no va de mí o sea mientras haga falta cambiar el mundo y creo que nos queda un rato pues creo que hay que reivindicarse feminista porque eso es una herramienta política para decir cosas del mundo y cambiarlas pero efectivamente creo que muchas veces ocurre que la política o la autodefinición está mucho más al servicio del deseo de yo quiero ser esto en el mundo quiero tener mi reconocimiento como esto y te quedas un poco en casa cómodamente en un lugar en el que ya tienes tu etiqueta y por tanto tampoco quieres cambiar mucho porque ya eres eso ¿no? y sí existe esa tentación y esa deriva identitaria en el feminismo y en todo ¿no? es que un ejemplo que tengo muy claro en haber visto mi vida era cuando cuando empezó el 15M aquí en Barcelona estábamos con las asambleas todo el rollo y yo estaba en el comisión audiovisual íbamos a grabar todas las cosas que estaban pasando porque estudiaban cine y pues vamos allá a grabar tenemos cámaras grabemos lo que está pasando y tal y había gente o sea había en concreto un compañero y había mucha gente de este palo pero un compañero que sudaba de todo esto pero cuando ya empezó cuando empezaron a ir 2000 personas ahí que ya era comisión de alfarería o sea no tenías lo que haga falta o sea yo me acuerdo estar en las asambleas tú quién eres somos de la comisión de cerámica y yo bueno pues perfecto ahí empiezas a decir esto se está yendo a la mierda pero cuando ya ves que se va a la mierda ahora es cuando este pavo que ha ido dos veces te aparece con un tatuaje con el signo de la plaza y es en plan ah claro entonces estamos figurando o sea cuando empiezas a generar una identidad alrededor de un movimiento también empiezas a generar la cultura pop alrededor de un movimiento y cuando Zara empieza a vender camisetas del Che Guevara pues hay un montón de fisuras y entonces en este momento se puede estar utilizando un movimiento que nace desde una necesidad social para intereses que no son para nada eso pero yo creo que en algún grado eso siempre pasa no creo que haya ningún movimiento que en algún grado nos genera quiero mi bandera mi etiqueta incluso creo que eso no mata las posibilidades revolucionarias o transformadoras de un movimiento hacer chapas y pins y la peña que se lo pone recuerdo Podemos y todo el mundo con la camiseta morada o sea claramente era una identidad creo que puede puede cerrar las posibilidades transformadoras de un movimiento pero también yo diría que es parte inevitable del pensamiento del trabajo político de hacer política usar la identidad y usarla en un sentido estratégico y transformador mira por ejemplo a veces ponemos este ejemplo con el con bueno con el movimiento LGTBI con a mí me gusta mucho la reivindicación esta cosa que forma parte de la de la lucha de la militancia LGTBI que es la reivindicación de los términos del enemigo cuando tú dices marica cuando tú dices marica digamos es como una etiqueta que te han puesto y que tú de repente conviertes en tu identidad y entonces somos nosotros quienes nos empezamos a llamar marica o maricón que es una cosa que siendo un insulto es también una manera o la reivindicación de la palabra puta en el feminismo que también es un poco así o ni con la gente o queer que es exactamente esto es un término despectivo que se convierte un poco en afirmación en ese sentido afirmación de una identidad pues yo soy esto tú me llamas esto pues yo soy esto me parece súper estratégico por eso ahí diría que es un uso de la identidad muy productivo políticamente porque desarma al enemigo y imposibilita la denostación o la expulsión o la o el insulto no puedes ser más fuerte que dejando a tu enemigo sin herramientas con las que matarte o con las que insultarte entonces la apropiación del insulto del otro que evidentemente es un movimiento identitario me parece un ejemplo de una identidad muy bien usada políticamente ¿sabes? yo diría que para que no devenga una cosa de encierro identitario lo que sí que me parece importante es que siempre recordemos que es estratégico es decir me gustaría mucho que reivindicáramos la palabra marica pero que no creyéramos realmente que hay gente marica y gente que no lo es o que pusiéramos siempre un poco en duda si esto es una herramienta es un medio no es una esencia entonces yo quiero que las mujeres también llevemos una camiseta que pone marica ¿sabes lo que te digo? y políticamente me parece igual soy marica bueno es que si empezamos a creernos mucho que es esto y esto a lo que nos lleva es no nos creamos tanto que somos heterosexuales o homosexuales quizás tampoco hombres o mujeres no nos creamos tanto que la frontera entre lo trans y lo cis es tan clara esto Miki por ejemplo Miquel Miser lo explica muy bien es decir yo creo que es identitaria una política que se olvida del uso instrumental de las identidades y empieza a convertirlas en una esencia con la que efectivamente empieza a dividir el mundo estancamente en cajones en los que vamos metiendo a la gente de forma esencial y de por vida yo creo que somos mucho menos heterosexuales o homosexuales o maricas o bisexuales de lo que de lo que creemos y que lo transformador es pensar oye que igual oye que igual yo he hecho activismo marica pero que luego tampoco soy o sea que luego puedo tener una novia y sigo siendo una activista marica ¿sabes? o sea porque ¿qué pasa cuando nos creemos mucho esto? no sé que eres una activista marica y tienes una novia y colapsa tu mundo tu identidad ¿quién soy? ¿sabes? o sea en plan ¿hasta qué punto nos hemos creído esta etiqueta que era una herramienta para que nos haya colonizado ¿no? y nos entendamos esencialmente a partir de ahí eso creo que siempre tenemos que resguardar una posibilidad de ojo que esto es un instrumento claro es que estás abuestando con el tema de las identidades o de los espacios para ciertas identidades yo recuerdo un amigo gay o sea dándome la bronca amistosamente porque en una discoteca gay me estaba liando con una tía y es en plan de es que esto no me parece bien y es en plan ¿pero por qué? ¿sabes qué me quiero decir? es una discoteca estamos de fiesta no pasa nada ya ya pero es un espacio que se ha ganado la gente para tener su sitio donde sentirse seguro tal y cual y como este tipo de actitudes y joder y no estaba yo luchando o sea estaba yo dudándolo en plan de vale hostia entonces ¿hasta qué punto? ¿esto está bien o está mal? o ¿es reflejo de un tipo de actuación? o sea para mí es bastante complejo entender muchas líneas que a lo mejor tú no conoces que están ahí porque no formas parte de un pensamiento y no sabes cuando has cruzado la línea para otra forma de pensamiento otra forma de verlo y cómo convives con todas estas líneas de todas las identidades que existen a nivel político a día de hoy o sea me parece complejo y no sé si la forma en la que estamos viviéndolo es desde intentar educar o simplemente desde intentar señalar cuando las has pasado sí yo creo que yo creo que yo creo que vivimos en una época en la que está demasiado de moda señalar y en la que a ver me voy a poner un poco iba a decir un poco trampa de la diversidad pero no o sea yo no estoy de acuerdo con Bernabé pero sí que creo que a ver como lo digo creo que deberíamos analizar el sentido que tiene la identidad fuerte en nuestra sociedad con una mirada estructural y con una mirada sobre digamos dónde estamos perdiendo las certezas para que nos haga falta tanto saber quiénes somos y si somos una cosa o la otra en términos identitarios o sea por qué la identidad tiene tanta fuerza en nuestras sociedades no me parece y voy a simplicidad a cargar muchísimo pero no me parece no me parece que deba separarse de una época en la que tenemos mucha precariedad vital y mucha incertidumbre quizás porque no sabemos si vamos a llegar a fin de mes si voy a tener curro a preguntarle a los jóvenes si van a currar de algo de lo que están estudiando si tendrán dinero para una casa para irse de casa o sea ni idea ni puta idea pero si sabemos todos si somos poliamoroso bisexual mil millones de cosas no me quedas bueno esta cosa que muy llevada tal puede tener una quizás una versión como súper obrerista digamos en plan en plan simplona yo sí que creo que el identitarismo tiene que ver con una sociedad neoliberal yo creo que esta fuerte apego a la identidad como lugares que nos dotan de sentido y por tanto nos agarramos a ella y no la queremos soltar forma parte de una sociedad neoliberal con una enorme precariedad y creo que si tuviéramos más claras otras cosas en la vida podríamos tener menos claro quiénes somos y podríamos correr más riesgos en quiénes somos y podríamos pensar dos más en transición en plan pues yo hasta ahora he tenido tres novias y no sé si mañana tendré una relación heterosexual y no necesito saberlo o sea pero esta esta necesidad de definirnos ¿sabes? creo que sí que creo que tiene que ser pensada como una cosa estructural de una época ¿sabes? ¿qué crees que pasa en este caso? en el caso del género y del sexo ¿qué pasa si de repente ya no en ningún documento oficial aparece cuál es tu género? bueno, a ver una pregunta muy complicada porque claro eso nos lleva a pensar como políticas públicas que creo que tendría que pensarse como muy pormenorizadamente y a este debate yo creo que es un debate como muy complejo yo diría que deberíamos recordar que el objetivo no es la segregación por género en nuestra en nuestra sociedad no, por ejemplo que el tema de los baños a ver yo a veces voy a sitios donde hay un baño unisex y digo qué guay que ya podamos tener baños unisex para mí el objetivo es ese ¿no? a lo mejor también que haya baños y ya sí bueno, pero cuando vas yo recuerdo por ejemplo cuando fui a Berlín me sorprendió mucho la primera vez que fui a Berlín las discotecas de Berlín había baños unisex y una cultura del baño como de mogollón de respeto ¿sabes? porque había estaban muy acostumbrados a que el baño de la discoteca donde la gente iba ciguísima a veces y tal pues eran unisex y y claro para mí ese es el objetivo no tener que segregarnos para cosas como mear en un cuarto porque no entiendo por qué y y además tener una cultura del respeto que surge de eso podríamos decir por ahora hace falta segregar al mundo o distinguir al mundo o que tener muchos documentos donde sabemos quién es un hombre y quién es una mujer porque entre otras cosas hay que hacer políticas sabiendo que el mundo es desigual porque podríamos decir por ahora queremos baños solo de mujeres o podríamos decir en la estación de tren por la noche pues no nos apetece ir a un baño unisex y queremos un baño de tías totalmente lógico por eso digo que es un debate que debe ser un debate aterrizado debe ser un debate estratégico instrumental o sea dónde tiene que haber un baño solo de mujeres y por qué expliquémoslo pero el punto de partida o mejor dicho el punto de llegada el lugar al que queremos ir yo creo que es que nuestra sociedad importe mucho menos si somos hombres o mujeres y que por tanto los documentos lo ponga mucho menos y ese es el objetivo esta es la primera pregunta de la discusión vamos hacia ahí queremos porque yo no quiero que me defina ser mujer ante todo en la vida eso también es una forma de quedarnos en la identidad y hacer de eso nuestra casa yo no quiero que mi casa ni mi carta de presentación social sea que soy una mujer ¿por qué? ¿sabes? pero tú crees que en este debate extremadamente complejo está abriendo una prisa en la aplicación de las medidas al respecto de lo que debería ser o lo que no por parte de los organismos institucionales o sea en un debate tan complejo para poder llevar a estas conclusiones yo veo como en los últimos diez años como bastantes pasos muy rápidos en tomar decisiones en una dirección concreta y no sé si eso es apresurado si hace falta más reflexión pero en los últimos diez años te refieres a políticas feministas en general sí exactamente a la aplicación o sea estamos hablando cuando se habla de feminismo la se habla de una de las últimas olas del feminismo que viene desde eso desde hace diez quince años que han vuelto a tener como una relevancia mediática una relevancia de la presencia a nivel político etcétera no sé si algunas de las medidas o políticas que se toman eso es lo que te digo y es un no sé de verdad no sé si es apresurado o si hacer medidas que todavía no están reflexionadas al cien por cien o debatidas es un primer paso para luego ir corrigiéndolas pero que ya existan o sea si es mejor hacer una ley que quizás es apresurada y que no está muy bien formada como te he visto mencionar y posicionarte contra la ley del sí por el sí no sé si esto es como necesario porque ya exista una ley que hable de esto y luego se vaya corrigiendo o si es más sabio o más sereno no tomar esa iniciativa hasta que no has hablado con todas las partes que tendrían que opinar sobre esto para que se genere una ley más cerrada o más desarrollada yo creo que sea una cuestión de prisas o de no hablar con toda la gente o sea quiero decir yo creo que a nivel político los partidos tienen todo el derecho a presentar leyes y hay un mecanismo de deliberación que sabemos que a veces es bastante ficticio pero yo no creo en ese sentido como que el problema de algunas leyes sea como que no se ha hablado o sea sí podría decir creo que se podría haber hablado con gente que sabe pero yo creo que hay políticas mal enfocadas yo creo que en el feminismo pues hay distintos enfoques y entonces igual que antes decían no sabemos muy bien lo que es el feminismo o eso no está en ningún libro pues lo que es una ley feminista pues tampoco entonces hay diferentes maneras de ver esto y en el tema de la sexualidad en el tema del sexo en el tema de la violencia sexual en el tema de cómo legislar en el terreno de la sexualidad diría que es uno de los terrenos en los que los feminismos han tenido mayores broncas o sea en Estados Unidos las sex wars o sea las guerras del sexo desde los años 70 dividieron al feminismo no sólo con el tema de la prostitución o la pornografía en general del trabajo sexual sino el tema de cómo se entendía el acoso sexual el tema de el sadomasoquismo y si eso era feminista o no el tema de la heterosexualidad la homosexualidad si el lesbianismo era una opción política militante y todas las feministas tenían que ser lesbianas de forma política o no bueno todos estos debates bueno ahora parece que es que nunca hemos estado muy de acuerdo en esto y son muy interesantes porque las broncas o sea ahora vemos broncas en el feminismo pero las broncas que ha habido en los años 70 80 en Estados Unidos fundamentalmente pero después de eso en muchos otros sitios son muy fuertes porque las posiciones son diametralmente opuestas en cuestiones de sexo es que no vemos la cuestión igual y yo creo que la ley del solo si es así trae estos debates o sea trae unos debates muy históricos en realidad en el feminismo y es que las posiciones son muy distintas entonces pensamos diferente ¿pero tú crees que hay un intento de diálogo y consenso o el intento de las diferentes facciones dentro de yo no hablo del feminismo en sí sino de cualquier línea de pensamiento no es últimamente el decir bueno al final los otros dejarán de existir de la manera que sean y todo el mundo pensará de esta manera concreta como que veo a veces dentro de los activismos una especie de fantasía en la cual todo el mundo dejará de pensar de la otra manera y solamente se aplicará esto que yo estoy diciendo y no sé dónde entra el debate y el consenso dentro de estas ideas o posiciones enfrentadas yo soy súper defensora del debate del debate y de la discusión de posiciones diferentes soy súper defensora de esto a veces me tratan de ingenuo en plan como si fuera ingenuo defender que puedes debatir con una persona que piensa otra cosa a ti bueno vi el artículo que hiciste cuando lo de las prostitutas en la universidad hiciste el artículo hace ya unos años sobre el prohibido debatir y ahí explicabas muy bien como entradilla a la cuestión en concreta esta cuestión del debate sí pero a veces esto es un rodeo pero a veces es como como que siento que hay gente que es como que ingenua Clara que cree que puede convencer o que tiene algo de positivo debatir con yo que sé un tipo machista y a mí lo que me parece ingenuo es la otra posición porque voy a lo que tú dices pero cómo te crees que vamos a o sea cuál es la otra opción arrollar o sea arrollar o sea le hago desaparecer del mundo o sea en realidad lo ingenuo es pensar que hay otra cosa que no sea debatir con alguien que piensa una cosa muy distinta a ti con el el objetivo que probablemente en la mayoría de los casos no lo consigas pero yo creo que muchas veces sí de que esa discusión produzca algo mejor en el mundo e incluso que le convenzas igual no de todo pero de bastantes cosas entonces me parece la posición menos ingenua sinceramente y no sé qué otra cosa hay pero pero aparte de esto te iba a decir que soy súper defensora del debate y de y de la discusión pero también diría porque tú dices consenso ya y del disenso también o sea del derecho a reivindicar la diferencia o sea podemos discutir y llegar a acuerdos estupendo si pasa y podemos discutir y no llegar a acuerdos y también estupendo que pase entonces en el feminismo te hay que defender para yo creo que es uno de los valores del feminismo en lo que puede demostrar que es distinto en plan es que pensamos cosas muy distintas y eso lo hace más fuerte creo lo hace más potente más capaz lo otro me parece súper poco interesante entonces esto de quitarnos los carnets unas a otras en plan tú no eres feminista porque no piensas como yo o esos ejercicios de dogmatismo por ejemplo con el tema de la prostitución hay una cosa que ocurre a veces que te sientas a hablar con una feminista que no piensa como tú y te empieza a negar las palabras que usas entonces dices trabajadora sexual no mujer prostituida bueno es que tu punto de entrada es que yo ya esté de acuerdo contigo al 100% hasta que use tus palabras entonces no hay posibilidad de hablar tú y yo si no me vas a dejar ni usar mis ¿sabes? esto es absurdo es improductivo no sirve para nada entonces yo defiendo la discusión luego si se llega a consensos estupendo pero si no se llega o sea el consenso pero el consenso tampoco ¿sabes? bueno también el respeto por el como disagree como estemos de acuerdo aunque estemos en desacuerdo está perfecto pero respetando y además es como yo esto lo veo cosas que tomo que somos tan que es tan fácil para nosotros de hacer con amigos de tu grupo de amigos o con familiares en la cena de navidad o en la que en la cena de navidad se ponía como la máxima de la de la discusión pero en cualquier encuentro tienes en tu entorno de gente que has elegido o no has elegido en tu vida hay gente que piensa diferente a ti y convives tranquilamente con esta gente incluso tienes a veces conversaciones súper interesantes pero cuando lo vamos a terceros o lo hablamos ya a una ideología concreta y no tiene una personalidad parece absolutamente intolerable que alguien esté pensando o diciendo cosas que no son las que yo pienso pero si lo aplicas a una escala menor que es la de tu día a día es absolutamente tolerable entonces ¿de qué estamos hablando? o sea ¿dónde estamos en ese punto? sí, sí no, totalmente no, y aparte parece es muy raro porque a veces parece como que si te juntas digo ahora debatir políticamente con alguien que piensa cosas muy contrarias a ti estás traicionando tus ideas y es como a ver, es al revés o sea estás defendiendo tus ideas más que nadie cuando vas a defenderlas donde no están conquistadas o sea por tanto cuando vas a defenderlas frente al que piensa otra o sea yo sí para defender mis ideas con gente que ya las comparte no creo que estén ganando nada en el mundo mis ideas mis ideas las defiendo cuando voy a un territorio ajeno hostil incluso diría y voy ahí a defender esta movida y llegas y dices mira hola soy feminista os vengo a contar mi movida y ahí esa gente te dice pues yo detesto el feminismo bueno pues ahí es donde hay que ir o sea justo ahí y eso es defender tus ideas para mí eso es tener un compromiso con tus ideas eso es batallar por ellas evidentemente sentarte con el que piensa otra cosa hay un libro de Chesterton ¿sabes quién es Chesterton? el autor este inglés bueno es un tipo maravilloso que escribe tiene libros de bueno novela ensayo es un escritor inglés muy bueno muy cañero primero es un conservador era católico pero era católico de los buenos de izquierdas y él pensaba que el catolicismo era la la religión de los pobres de la clase trabajadora y tiene como un discurso de clase súper súper potente al mismo tiempo que es un conservador por ejemplo no es muy feminista pero bueno el comunismo viene del catolicismo en una parte como primigenia también bueno si hay hay un enlace interesante pero bueno Chesterton tiene una cosa un libro que se llama La esfera y la cruz que me encanta que es un ateo y un católico que quieren batirse a duelo para defender sus ideas ¿vale? entonces dicen yo te reto vamos a pelear mañana y el que siga con vida ¿sabes? o sea en plan en plan duelo duelo antiguo ¿no? ¿de latinos? no sé cómo era no me acuerdo cómo era pero duelo en plan yo por mis ideas mato ¿vale? y entonces es una metáfora claro o sea son dos personas que se quieran encontrar para defender sus ideas frente al otro entonces es muy bonita la novela porque es en una sociedad en la que ya los duelos están prohibidos empiezan a estar prohibidos y entonces les prohíben batirse a duelo y luchar por sus ideas y entonces la policía les persigue a ellos y ellos van huyendo de la policía para conseguir un día batirse a duelo ¿y qué pasa? que se van haciendo amigos por el camino porque claro van huyendo de las autoridades y al final se dan cuenta que comparten mucho más entre ellos que con el mundo que es el mundo ese donde no podemos discutir porque todo el mundo tiene que llevarse bien pues no queremos discutir ¿sabes? a muerte a muerte en plan por mis ideas mato ¿sabes? y a mí hay un punto como del cinismo en nuestra sociedad que me parece brillante esta cosa de Chesterton que la escribí hace bastante bastante tiempo pero que forma parte de esta cosa de todos nos llevamos bien y y y y pelearse está mal y es como no hay un punto en el que pelearse con el diferente es lo más honesto que podemos hacer entonces yo quiero un mundo donde defendamos nuestras ideas y eso para mí va de la mano de discutir con los distintos ¿sabes? y esta movida de no discutir no porque ya es como esto es lo más cínico que hay ¿sabes? porque es como estamos escondiendo los desacuerdos y los disensos que en realidad hay que poner sobre la mesa y es lo único de lo que puede salir algo bueno de lo otro creo que y sí no sé soy súper defensora del debate público a muerte con todo el respeto del mundo porque claro twitter no es un lugar donde se debate twitter es un lugar donde se insulta pero vamos allá y esto lo tenía guardado para hablarlo de la política en las redes sociales y el activismo en las redes sociales y hacer bueno creo que es una continuación de lo que ibas a decir simplemente como introducción redes sociales y opinión pública o sea horroroso yo creo que twitter es un lugar un disparadero donde no se debaten ideas se trata de abatir a personas y yo mira yo cuando era política evidentemente es una herramienta esto es la nueva política nosotros cuando llegamos como una de las cosas es el uso de las redes sociales ahora también Vox los partidos de extrema derecha también lo hacen en algún momento nosotros era como bastante novedoso cuánto invertíamos en esto es como es una herramienta digamos el pueblo está en la tele y hay que estar en la tele y el pueblo está en las redes sociales y hay que estar en las redes sociales bien sí dicho esto o sea deberíamos también saber qué tipo de limitaciones o qué tipo de efectos produce hacer política en determinadas con determinadas herramientas o en determinados continentes y yo creo que twitter yo por ejemplo ahora es que intento no usarlo o sea casi no lo uso más que para retwitter alguna cosa o compartir un artículo tal pues que me parece un lugar horroroso donde sale básicamente el linchamiento el señalamiento o sea una especie de de peor versión de de la democracia iba a decir de lo que Platón tiene en la cabeza cuando piensa como la peor versión de eso como sería el infierno de Platón ejemplificado en plan de qué pasa cuando todo el mundo tiene opinión pero sí o sea Mark Fisher que es un autor que me encanta también en inglés tiene un texto que se llama salir del castillo del vampiro donde habla de la cultura de las redes sociales como como en plan el peor lugar donde además dice esto que me encanta dice ese lugar donde matas a otro en público en plan le pegas tiros para ser tú bueno ¿sabes? espera que voy a encontrar quién ha dicho el error aquí y el que primero señala el error y entonces tú has dicho esto y eres un racista porque no sé o sea es como es el lugar donde nos ponemos medallas morales porque porque la pidamos a gente en público o sea es detestable es horrible y creo que deberíamos acceder a una crítica y yo creo que hay cosas que no no se pueden debatir por ahí y además es falso cuando creemos que hemos tenido un debate antes hablábamos del tema trans es que ahí no se está debatiendo nada entonces si solo se está hablando ahí igual no estamos debatiendo esto igual estaría bien saber que no estamos debatiendo porque si algo se está debatiendo en twitter no se está debatiendo o sea es un lugar que solo genera polarización y fanatización ¿no? ¿tú crees que hay otros espacios donde sí se está debatiendo el tema trans fuera de redes sociales? yo creo muy pocos ¿alguien ha visto un debate sobre esto? un debate o sea porque claro yo tengo una posición muy clara en este debate yo no quiero que nadie falte al respeto ni insulte ni humille a nadie y digo twitter está lleno de gente humillando y diciendo cosas súper faltonas y súper irrespetuosas y diciendo unas barbaridades increíbles pero sobre este tema como sobre cualquier otro puede haber diferencias muy legítimas faltaba más faltaba más entonces hombre algún debate tiene que ser posible está habiendo algún lugar donde gente que piensa muy distinto sobre esta cuestión la está hablando porque igual para mí dentro de ese debate no tiene que debatirse si no sé las mujeres trans nos vieran en los baños que es una barbaridad increíble pero de ahí a decir que no hay nada discutible que no hay ninguna diferencia sobre la que podríamos hablar que no hay nada sujeto a la discusión y que no sería súper interesante debatirla claro es que ese es el problema que cuando tú solo te estás insultando en un lugar donde lo que se oye son faltas de respeto y verdaderas barbaridades el peligro es que entonces el debate no se dé porque se considere peligroso porque va a producir eso no no es que lo que es peligroso es no debatir sin insultarse y lo que es súper peligroso es que por insultarnos acabemos no debatiendo cuando necesitamos debatir las cosas pero es que yo el argumento que más escucho para no debatir es el de esta es la cuestión y volvemos otra vez a lo del tribalismo ideológico y a los grupos cerrados ¿no? ese hecho de pensar como yo ya tengo la razón como yo estoy defendiendo los buenos ¿se llama fanatismo? bueno pero creo que quizás estamos en esa dirección pero yo lo veo mucho con plan de es que traer a la persona que argumenta lo contrario es poner al mismo nivel su argumentación que la mía cuando claramente la suya es algo malo y dañino entonces si debato con una persona estoy diciendo que es tan legítimo lo que está diciendo esta persona como lo que estoy diciendo yo con lo cual no voy a debatir porque es de alguna manera ya darle foco a su forma de pensar y esto es un pensamiento que me encuentro un montón un montón e incluso aquí en el programa a la hora de traer a gente esto lo hablaba otro día con Carlos Tamayo yo ya me he cansado un poco de traer a políticos en activos me interesa hablar de gente que está involucrada en la política y en el pensamiento pero los políticos en activos me cuesta mucho porque no hablan desde una honestidad personal o sea pero ya tocaremos eso luego la cuestión es que cuando tú traes a una persona que no piensa como tú o que dentro del del pensamiento colectivo de la gente que puede consumir un tipo de programa que va en una dirección de pensamiento concreta estás dando voz a alguien solo por preguntarle su opinión o por querer debatir con esa persona ya le estás dando voz y estás validando su mensaje con lo cual no debatamos con quien no piensa como nosotros porque entonces estás validando su mensaje ya yo es que tengo una opinión impopular en esto yo sé que vivo habito un mundo en el que esto no es el sentido común pero es que estoy en desacuerdo con eso por eso antes decía a veces creo que hay gente que piensa que es como muy ingenuo en plan estar en general abierta a la discusión con cualquiera no sé el otro día estábamos en un acto feminista y me decían como pero hay que hablar con cualquiera o sea o hay algún límite o sea tenemos que sentarnos a hablar con cualquiera es que yo creo que sí o sea es que sí exacto con cualquiera pero es que no solo con cualquiera es que vuelvo al argumento de antes es como pero yo con quien tengo que hacer política no tendré que hacerla justamente con el que está diametralmente opuesto a mí o sea mi objetivo no tiene que ser que si hay dos bandos o dos ejércitos ir al ejército contrario a traer gente de ahí al mío entonces no tendré que cruzar la línea irme al campo de batalla contrario y traer a gente de ahí porque si no no sé cómo cambio el mundo o sea va de esto entonces yo es que por ejemplo creo siempre que si eres profe de instituto esto te ubica bastante en la vida o sea mis alumnos o muchos o algunos pues no sé son alumnos pues que sus padres votan a Vox y vienen a clase y te dicen cosas de esas o que yo qué sé o que sus padres son ricos y de derechas y llevan una bandera de España aquí y te dicen pues yo quiero ser la profesora de esos alumnos yo quiero hablarles a esos alumnos yo quiero contarles el feminismo a esos alumnos y lo peor que puedes hacer como profe es dar por perdidos a tus alumnos ahí seguro que los has perdido o sea tú solo trata a un alumno como dado por perdido que lo perderás entonces es como igual que quiero darle clase a esos chavales de 17 años que me dicen que el feminismo es una tontería y que no existe la violencia machista pues yo quiero hacer política y dirigirme a esa gente y hablarles y muchas veces están en ese otro lugar al que yo tengo que ir es como ¿con quién no tienes que hablar? ¿no tienes que hablar con esos? es que es que no lo entiendo o sea es que para mí esto era Podemos en realidad al inicio Podemos era un partido que decía como recuerdo que se decía mucho eso de vengas de donde vengas hayas votado donde has votado o sea tu abuela que igual ha votado al PP es esa a la que tenemos que hablar y por cierto hacer feminismo para ella entonces es que me parece muy ingenuo lo otro pensar de otra manera y y no o sea yendo otra vez a tu pregunta que no sé si me he desviado un poco pero creo que no porque ahora estaba pensando en plan que era lo último que habías preguntado era sobre esto sobre la la cuestión del debate de debatir con una persona que no piensa con tú si estás validando su discurso o ponerlo al nivel del tuyo claro y es como validando o sea también volviendo a la ingenuidad hombre cuando en tu sociedad existe un discurso que tampoco necesita que yo lo valide o no es que existe ¿sabes lo que te quiero decir? o sea cuando cuando yo que sé cuando empezábamos a hacer feminismo en el 2014-2015 con Podemos y venía un montón de gente que decía que el feminismo era una tontería o que el feminismo era lo mismo que machismo había por ejemplo algunas compañeras feministas que se enfadaban y decían joder este tío que hace aquí en esta asamblea que piensa eso y yo pensaba joder que bien que está aquí ese tío que piensa eso para que podamos hablar con él y claro claro que yo para convencer a ese tío tengo que partir de la idea de que piensa que el machismo es lo mismo que el feminismo y a partir de ahí yo empezar a deshacerlo igual que si eres profe eres buena profe si te pones en la cabeza de tus alumnos y dices vale yo les quiero llevar ahí pero tengo que partir de donde ellos están eso es validarlo es que eso es hacer política útil o sea tienes que poner un pie en el sentido común de esa persona a la que quieres cambiar entonces yo empezaría ¿verdad que tú piensas que machismo es lo mismo que feminismo? pues vamos a hablar sobre esto un rato pero claro que partiría de ahí yo estoy baleando eso o sea no sé es una idea que existe en mi sociedad y yo quiero cambiar ¿sabes? y con mis alumnos he partido siempre de sus sentidos comunes para moverlos y creo que esa es la manera de hacer política de forma transformadora para que te entiendan de alguna manera efectivamente validas validas en el sentido de que reconoces y dices abuela yo entiendo lo que tú dices cuando tú dices esto y me explicas que por eso votas a Vox pero abuela vamos a si no ¿cómo lo haces? entonces es que estoy súper en desacuerdo con que no se trate justamente no solo de hablar con todo el mundo sino con los que están en las antípodas y como digo es que me parece comprometerte con una causa y con la transformación del mundo por otra parte es muy curioso porque decimos no hay que hablar con todo el mundo pero en el Congreso de los Diputados y yo he estado en la Asamblea de Madrid y he sido he sido diputada y parlamentaria el propio mecanismo de la democracia te obliga a mirar a un diputado de Vox y contestarle es decir nuestras instituciones democráticas parece ser que a día de hoy habilitan más la discusión o de forma más ancha o más plural de lo que algunos estaríamos dispuestos a aceptar porque algunos dirán no hables con el de Vox bueno en el Congreso sí o sí o sea tiene su turno y tú le tienes que contestar de eso va o sea estás obligada es un poco curioso como que una institución que podría parecer como no sé o sea que le falta democracia a nuestras instituciones estén defendiendo o habiliten un espacio democrático más amplio que el que fuera a veces defendemos yo creo que es bueno discutir los argumentos de Vox si Vox existe y yo tengo algunos que tienen sus argumentos y creo que tenemos que discutirlos precisamente para cambiarlos no sé me parece que es que no hay otra manera es que no sé qué otra manera hay de hacerlo ahora con esto te voy a preguntar seguramente hacemos un salto de canal porque porque seguramente aparezcamos reflejados en solo quería acabar una cosa sobre esto ahora vamos no quería aclarar una cosa que es cuando la gente te dice no hables con fulanito que le validas claro es que yo recuerdo porque yo me sentí una vez a discutir con un tío blanco hetero ¿por qué discutís con él? ay que ingenua tal te crees que le ibas a convencer entonces claro iba a a ver recordemos para no ser ingenuos que cuando por ejemplo tú sales a una tribuna en el congreso de los diputados y sale Yolanda Díaz a discutir al de Vox o a discutir al del PP no está queriendo cambiar al de Vox o al del PP ¿vale? o sea porque en realidad no está discutiendo con el de Vox o al del PP está discutiendo con el electorado de Vox y del PP o sea hasta aquí no sé o sea que somos niños pequeños que creemos que nos estamos hablando o sea que yo cuando salía a discutirle a Cifuentes pretendo porque soy súper ingenua cambiar la cabeza de Cifuentes no hombre no y no pretendo y además me importa tres pepinos Cifuentes como me importa tres pepinos cambiarle de idea a un tío blanco hetero que luego siempre seguro que ve este vídeo y contesta por eso te decía que vamos a saltar de canal como estamos expandiéndonos sin o sea no quiero o sea no quiero o sea solo por una cuestión numérica es que no va de quién con quién discutes va de qué esa persona representa a otras personas tú cuando tú cuando hablas y le dices al PP usted piensa que no sé qué no sé cuántos te diriges a todo ese mundo que está viendo la tele y que es votante del PP y hombre pienso yo que la izquierda quiere dirigirse en general a toda la sociedad a todo el pueblo y a esa gente de la tele que votó al PP y que queremos que no la vote ¿no? bueno pues tú cuando te sientas con un tío blanco hetero quieres que todos los que le ven escuchen otra cosa y a ver si puedes cambiar lo que ellos piensan no va de que yo quiera cambiar a Abascal si yo lo que quiero es que si tenemos abuelas o vecinas que han votado a Vox y creemos que pueden cambiar de opinión pues nos dirigamos a ella el mecanismo es discutir con fulanito de tal pero es un es un ardiz en realidad la discusión la estás teniendo por eso es una discusión pública ¿no? y además también para mí yo la primera vez que supe de ti y que vi algo tuyo más allá de la a nivel político fue en esta en esta charla con un tío blanco hetero con Sergio que en realidad también me sorprendió que fuera una una propuesta por su parte por lo que tengo entendido que además se publica en su canal de Youtube sin editar como dejemos el debate para que la gente piense ¿no? y eso por mucho que sea alguien que piensa diferente a lo que tú estás pensando para mí es algo un plan de respetable de alguien decir mira pensamos de forma diametralmente opuesta pero en un espacio en mi canal quiero que vengas quiero que hablemos y que haya un debate o sea que eso para mí es algo respetable diría y no sé y me consta que él hace esta invitación continuado a diferentes pensadores y pensadoras de movimientos políticos y no suele ir nadie o sea como la persona creo que si no la única una de las pocas personas que ha ido a debatir sobre estos temas con él ha sido tú y por qué decidiste claro o sea a mí me decían como es que le estás validando hombre yo creo que no sé cuántos seguidores pero yo creo que ya estaba yo creo que ya estaba tiene que ver conmigo o sea yo ya tenía alumnos que veían eso y que en clase te decían pues como dice fulanito o sea él o otros youtubers o sea como con el rollo antifeminista esto existe y esta peña habla y tiene una influencia y sí me pareció interesante como que yo fuera a salir en su canal y por cierto me han llegado un montón de mails después es interesante ¿no? un montón de mails el típico mail de pues mira Clara yo pues no pienso lo mismo que tú porque el feminismo me parece tal tal pero también te quería decir que me pareció interesante porque me hiciste cambiar y yo no pensaba que las feministas tal o yo no pensaba que esto era así y la verdad es que me pareció interesante y he cambiado me parece súper guay recibir esos mails ¿sabes? que me han llegado un mogollón después de eso digo pues mira bien ¿sabes? claro tiene una parte que es como ¿por qué discutes con un tío así? que a mí no me gusta nada lo que dice pero es que insisto no por debatir con alguien estás como diciendo yo estoy de acuerdo ni con que exista eso es que no está en mi mano eso existe pero pero sí no sé me parece que que tiene sentido y me decían como tía a este debate solo han venido tíos y es verdad eran todos seguidores de él ¿sabes? y yo ya pero eso no está mal o sea todo bien ¿sabes? o sea me decían como como algunas feministas ¿no? esta es la demostración de que está mal porque no ves que han venido todo tíos todo tíos de su rollo y ya pero es que para eso lo hacemos para que vengan eso es justo ¿no? que son los que no nos oyen nunca nosotras ¿no? dicho esto yo creo que por ejemplo yo en ese debate no estuve muy bien ¿en qué sentido? no o sea como no creo que no lo hice muy bien esto creo que también está bien reconocer creo que a veces una la hace mejor otras veces peor a veces me siento como contenta o bien ¿no? con cómo he defendido cosas y a veces pues no tanto porque no siempre y yo ahí que aparte acababa de dimitir estaba un poco como me daba un poco de miedo como separarme demasiado de algunas posiciones feministas ¿sabes? como como si un poco como si yo fuera ahí a defender a todo mi equipo ¿sabes? como a todas ¿sabes? y yo creo que esto fue un poco error porque ahora lo tengo más claro esto creo que creo que sumamos en el feminismo si defendemos nuestras propias posiciones yo no estoy de acuerdo con algunas con otras sí yo creo que yo tenía un poco de miedo de no ahora tengo como un poco como que defender cualquier cosa ¿sabes? como si estás como sí como yo y todas mis compañeras y es como bueno pues no es que él me objetaba cosas me objetaba cosas que era como yo podía haber dicho ya pero es que yo con eso no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con nuestra otra cosa pero me daba como como que un poco como que yo tenía que defender a todas mis compañeras feministas y eso eso fue ir a un debate con las manos un poco atadas ¿sabes? ahora no lo haría así pero pero bueno me parece que que eso que yo no estuviera ahí súper bien creo que él tampoco estuvo muy bien o sea ninguno de los dos o sea fue un poco como los dos cometimos errores ¿no? pero pero ¿qué iba a decir? no el hecho de que igual no me saliera súper bien no quiere decir que la idea en sí misma no tenga sentido yo creo que estaría genial que muchas feministas fuéramos a a terreno hostil y a y a canales de youtubers machistas con muchísimos seguidores a hablarles a esos chicos o sea es que me parece que la política va de esto pero es muy impopular esto hoy en día pero dentro de de todo esto y de de lo que fuera bien o mal ¿te sentiste respetada en el entorno tanto por el propio Sergio un tío blancotero como por el entorno como por sí o sea yo él sí él estuvo no fue ofensivo para nada creo que es muy ofensivo en sus vídeos pero vamos él conmigo ahí no fue ofensivo aunque a veces cuando veo sus vídeos digo hostia es súper ofensivo esto con algunas compañeras pero sí el público estaba un poco un poco subido de tono o sea hacían como burlas a veces o tal tampoco me me violenta muchísimo eso o sea yo antes se lo decía creo que te curte mucho ser profesora de instituto ¿sabes? y estar con chavales adolescentes porque pero sí no era no era súper educado el público algunos no todos pero algunos no eran súper educados había un poco de tensión sí bueno siguiendo de esto ya Sergio te hemos regalado 10 minutitos para Twitch venga a gozarla pero fuera de esto quiero hablar de cómo es entrar en política y cómo cambia tu persona pública tu forma de comunicarte porque claramente tiene que haber un cambio sobre cuánto puedes expresarte tú y aquí ya estamos viendo un resquicio de eso ya estabas fuera pero aún estabas pensando en un mensaje global claro y cómo vas adquiriendo esta conciencia de que esto es así de que ahora ya no estás hablando por ti cuando hablas por ti sino de que estás hablando por un grupo y que hay un pensamiento conjunto y que se tiene que consensuar y se tiene que consultar las cosas hostia es una pregunta muy complicada porque aquí hay como una doblez o sea por una parte iba a decir la política y la política institucional y representativa y cuando tú representas a otros tiene esa cosa para mí incómoda a veces que es yo estoy diciendo exactamente lo que yo pienso esto es así o sea asumámoslo esto es así o sea la gente no debe creer que un político cuando habla le sale del alma lo que está diciendo porque además no querríamos eso porque si le estamos pidiendo que represente una cosa colectiva y común pues evidentemente es que yo a veces tenía que salir a decir cosas o muchas veces sales a decir cosas y esto por ejemplo me incomodaba mucho que no estás segura porque pues tú yo a lo mejor ahora por ejemplo hablo de temas de los que estoy muy segura y eso a mí me hace sentir muy bien pero cuando tú eres portavoz parlamentaria y te preparas el canutazo de después pues te reúnes antes con un equipo que te dice del metro de la línea no sé cuántos hay que decir tal y tal tú evidentemente no lo sabes todo o sea no puedes saberlo todo y no pasa nada no hay nada malo aquí es una cosa como colectiva y también deberíamos reconocerlo así el político que sale a hablar no lo sabe todo y hay un equipo detrás y el que sabe de transportes le ha dicho lo que tiene que decir y como es una cosa colectiva y el grupo pues evidentemente está transmitiendo eso entonces sí a veces estás diciendo cosas y no tienes ni idea de qué estás diciendo ¿sabes? eso es un poco incómodo y hay gente que lo lleva mejor y yo lo llevaba regular lo llevaba regular la verdad porque me gusta mucho hablar de los temas de los que estoy muy segura me gusta mucho pensar las cosas algunas cosas esas que me pues que me interesan mucho y me siento muy segura de mí misma cuando hablo de cosas que las sé o que las he pensado o qué tal y eso y esto no dice nada bueno de mí o sea porque no me voy a poner en la posición de ¿sabes? la típica cosa como antipolítica de los políticos mienten no sé qué o sea me parece súper bien y también forma parte de mí como pertenecer a un proyecto colectivo en el que tú te cuadras con un proyecto colectivo y defiendes a muerte una cosa aunque no la pienses o sea si tú formas parte de una cosa colectiva se gana una una posición incluso aunque no es la tuya y tú luego eres el portavoz tú defiendes eso eso es formar parte de algo colectivo más grande que tú entonces lo digo por la cosa está como no de la gente yo soy muy libre soy un alma libre y pienso libre y entonces nunca podría defender algo eso es una chocada porque entonces no sabes lo que es militar en un proyecto colectivo a tope con un militar en un proyecto colectivo eso sí te lo tienes que creer mucho porque si no eres un cínico claro y a lo mejor pasa un día ya no te lo crees suficiente como para asumir eso y ese día mejor te vas porque entonces te conviertes en un mentiroso y eso tampoco ¿sabes? pero hoy no estamos aquí para hablar de Tony Canto entonces lo que quiero lo que quiero oír con esto también es en cuanto a los conflictos internos de esto o sea en cuanto tú tienes que hacer paz con eso y cuanto te cuesta o sea esto tu proceso de entrar en un partido político con tus expectativas y encontrarte con esto y si ya esperabas eso yo cuando me meto en Podemos me meto súper convencida estoy implicadísima me parece que es un partido que va a cambiar la historia de nuestro país y que va a hacer cosas muy importantes creo mucho en eso y por tanto yo a muerte o sea y a muerte muchas veces defendiendo cosas que no son exactamente las que tú defenderías pero a muerte con eso pero un día eso empieza a pesar más y lo que digo es que eso me empieza a pesar más no tanto porque yo soy así y entonces yo a mí no me gusta defender tal no empieza a pesar más porque me empiezo a reconocer menos ese proyecto entonces estás menos implicada y por tanto ese esfuerzo te cuesta mucho más y además al final también yo pensaba como joder yo estoy a tope con meterme en un proyecto político que creo que va a ser muy importante y sacrifico cosas pero cuando ese proyecto político a mí ya no me parece que represente tanto lo que yo aspiro a hacer digo joder también quiero recuperar la libertad para hablar yo cuando salgo de la política vuelvo a me siento súper libre para hablar súper libre en el sentido ahora sí defiendo lo que y creo que eso también es valioso políticamente me refiero o sea a lo mejor sumo más así ¿sabes? a lo mejor soy más útil así al final a la izquierda de mi país me parece que también tiene que haber gente que no sé que de debates de ideas de forma más libre y yo ahora lo que escribo pues me lo creo mucho sé que no me represento nada más que a mí misma pero eso me hace sentir muy libre y muy capaz de decir lo que quiero decir sé que a veces digo cosas un poco incómodas que no le gustan a todo el mundo pero creo que tenemos que también dar esos debates y si me volviera a creer un proyecto muchísimo pues igual volvería a asumir que yo cuando hablé no puedo hablar solo de lo que yo piense pero ahora mismo me veo más cómoda así y pienso que esto es importante también que exista ¿sabes? pero desde los inicios por ejemplo yo tengo entendido por lo que te he leído por lo que he visto de conversaciones tuyas de que cuando tú entras en Podemos una de tus fijaciones claramente es el feminismo dentro de un partido y no solamente de que sea uno de los apartados sino que sea algo intrínseco del partido en sí mismo ¿cómo fácil es esto? esto fue mi tarea nada más empezar porque nosotros pusimos en marcha yo estuve desde el principio y desde el inicio pues como que yo fui responsable de igualdad entonces mi tarea era que en este partido haya feminismo y que sea algo evidentemente central esa tarea es muy difícil siempre lo ha sido o sea las feministas que han hecho feminismo en los partidos llevan décadas y siglos hablando de esta cosa de la doble militancia que es como formas parte de un proyecto común y al mismo tiempo das la pelea dentro de eso das la pelea o sea das la pelea y te enfrentas mucha oposición te contrabas dentro hombre totalmente sobre todo al principio luego ya fue más fácil pero cuando empezamos en el 2014 2015 mucha pelea porque no estaba en nada claro que el feminismo fuera a ser un eje fundamental de ese partido había gente que esto no lo veía para nada que ese tema no era un tema estratégico que no además el feminismo fuera de los partidos no había dado como tanto ¿sabes? tanto o sea no había empujado tanto como los años siguientes entonces era como este tema no vamos a invertir en él mucha gente pensaba eso entonces nosotros ahí dentro teníamos que partirnos la cara para defender que el feminismo tenía que ser una apuesta de Podemos absolutamente central y claro yo me encontraba esto lo conté en el libro este de leonas y zorras que era como una situación donde tenía que dar como una doble batalla una doble discusión era por un lado a los tíos a los jefes hombres casi todos de Podemos era como no no aquí nos vais a tener defendiendo el feminismo y tenéis que hacer del feminismo algo central aquí por otro lado con algunas compañeras feministas era como tías tenemos que ser estratégicas y tenemos que conseguir esto pero 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 eso jugando jugando en el terreno de ellos y esto nos llevaba a muchas discusiones por ejemplo yo no quería que el feminismo fuera una cosa como escindida separada de espacios no mixtos donde solo las mujeres era como tías tenemos que hacer que los secretarios generales de este partido salgan a decir cosas feministas si nosotras bueno discusiones que en realidad han formado parte de la historia de los partidos siempre pero quiero decir que a veces a mí me tocaba discusiones con unas y luego con ellos y era como tías no veis que si hacemos esto vamos a ganar más pero pero bueno una tensión ahí en un doble juego que en realidad fue muy interesante aprendí mucho de política pero es complicada es complicada porque porque yo creo que antes hablábamos de lo identitario el riesgo es que el feminismo se escore en una cosa que es solo nuestra y decimos el feminismo es cosa nuestra ningún tío viene aquí a este para mí ahí el feminismo se convierte más en una terapia de autoayuda ¿sabes? bueno nos juntamos después de las reuniones reales para joder tías que mierda tal mira lo que me ha hecho este mira que cuando hablamos no nos escuchan tal es como vale o sea yo creo que volvernos más fuertes y darnos cuenta de que estamos todas en esto tiene sentido pero para mí el feminismo es políticamente mucho más o sea yo aspiro a que sea más entonces yo aspiro a que sea una cosa que es el eje central de la política de un partido de izquierdas entonces si tú te escoras y la asamblea de mujeres o la asamblea feminista es una cosa totalmente separada de los espacios del partido ¿sabes? los primeros que están contentos con eso ellos que dicen no no el feminismo es esa cosa de chicas que hacen ellas luego cuando acabemos la reunión de verdad y la política de verdad eso es horrible claro no no ahí ganan ellos yo por eso nunca aquí esta discusión es muy compleja pero yo por ejemplo en mis espacios de militancia feminista siempre han sido mixtos siempre creo que las feministas tienen que estar en los lugares centrales en donde se toman las decisiones y cuanto menos segregado esté menos se getifique más incide ¿sabes? es que yo he escuchado de boca de peña que ha formado parte de estos partidos y tampoco es que no me interesa tanto decir la persona como el hecho en sí mensajes feministas en el día de la mujer o cosas así que eran en plan es que las mujeres tienen que entrar en la política porque ellas saben lo que es cuidar de la gente en plan de wow estás haciendo un mensaje como que supuestamente feminista pero estás usando unos preceptos de los cuidados que son responsabilidad de las mujeres o sea es como que no lo veía muy claro en plan de ¿cuál es el mensaje? ¿qué me estás diciendo? desde parte de los hombres que formaban parte de Podemos o sea esto ¿no? y no sé si dentro era igual en plan de sí feminismo pero no lo acabo de entender como tú me lo dices sino como yo lo quiero ver sí o sea una mezcla extraña entre esto es cosa de chicas pero luego cuando quiero yo lo explico yo lo que es ya te lo cuento yo sí, sí, sí total sí, pero sí, es que está esta doble cosa ¿no? para mí por ejemplo representa mucho esta digamos está el feminismo es cosa de chicas esta cosa de el viejo sindicalista ¿no? que o sea el viejo sindicalista el típico tío de izquierda ¿no? que se dedica a los asuntos políticamente importantes centrales y transversales como yo que sé sindicalismo y luego su mujer va a la asamblea y entonces le dices una cosa de feminismo y dices no sé eso háblalo con mi mujer es como ya pero a ver y tú o sea tú te has desentendido ¿sabes? es como una división sexual del trabajo político ¿sabes? eso es buenísimo y luego está efectivamente que si el feminismo lo empieza a petar de repente bueno yo recuerdo un un acto de Podemos que nos morimos de la risa las feministas porque Pablo Iglesias y Pablo Echenique en el escenario y entonces sale Pablo Iglesias y dice como dice Pablo Echenique hay que feminizar la política y entonces le atribuyó a Pablo Echenique la invención de la feminización de la política y estábamos todas ahí en plan flipando en plan Dios esto es muy fuerte y me acuerdo que fue muy gracioso hicimos bastantes memes con esto internos sí teníamos unos buenos stickers que salían Gerard Depardieu poniendo chicas yo inventé la feminización de la política vamos a reírnos porque no podemos hacer nada con esto claro porque esta también es una una de las cosas que me planteo mucho cuando un activismo o una fuerza social entra dentro de la política institucional cuando no había estado formando parte de ello durante mucho tiempo que sirve más a qué o sea el movimiento sirve más al partido para sus propósitos o el partido acaba sirviendo al movimiento para sus propósitos o sea quién está trabajando para quién bueno el partido debería ser una herramienta como hablábamos antes con el tema de la identidad o como con el tema de las etiquetas igual lo pensaría con los partidos los partidos deberían no ser fines en sí mismos y ser herramientas que son útiles esto lo decíamos mucho al principio pero eso es el debería el debería el debería ya ¿qué pasa? pues que muchas veces hay una instrumentalización por parte de los partidos del movimiento es evidente y eso es negativo porque 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 tiene un rendimiento a corto plazo pero a medio y a largo plazo los partidos de izquierdas necesitan que haya movimientos si lo es Killman si contribuyen a a la desertización de eso que yo creo que en parte a veces es un poco inevitable esto nos lo ha pasado en el contexto español ¿no? a la larga eso es negativo para las izquierdas claramente entonces sí a veces creo que hay y no pondré ejemplos pero creo que hay a veces que se ve una utilización un poco obscena ¿no? de del feminismo y del movimiento feminista por parte de unos y de otros o de unas y de otras y eso no es bueno para nadie para nadie al final pero bueno el debería es que el partido debería ser siempre un instrumento al servicio de algo que va mucho más allá del partido y el partido es un medio y una herramienta y por eso a veces tiene ese sentido que sea de una manera o tenga una estrategia y a veces otra y cuando los partidos también se enquilosan se convierten en fines en sí mismos y en y tienen unas lógicas que ya digamos son una costumbre que se reproduce ¿no? sobre sí misma pues dejan de ser herramientas transformadoras y útiles ¿no? dicho eso tampoco estoy de acuerdo con una lógica totalmente electoralista por el cual los partidos son como plataformas electorales para esto digo también por la historia de Podemos yo creo que un partido también es útil cuando tiene organización reglas congresos de donde salgan ideas es decir una cierta seriedad y una cierta densidad y un cierto cuerpo que creo que le ha faltado mucho a los partidos de izquierdas nuevos de los últimos tiempos y por eso son tan volátiles por eso duran también tan poco porque los cimientos no son muy fuertes ¿quieres decir? porque son partidos donde hay un líder mediático muy poca estructura es decir todo depende del líder mediático ¿no? y del carisma de esa persona y de un potente equipo de comunicación que está muy bien saber que para la izquierda la comunicación política le es fundamental por supuesto pero bueno muchas veces lo que pasa es que esos partidos sobreviven lo mismo que sobrevive lo mismo que dura una persona eso no puede ser el proyecto colectivo tiene que sobrevivir ir más allá de los que le ponen la cara un tiempo yo creo que hombre una parte de la historia de Podemos tiene que ver con esto ¿no? pero como de posible es también cuando entras dentro de de un sistema político concreto o una forma de hacer dentro de un sistema político que es un país y como funciona a nivel político y cuáles son las instituciones y como se está desarrollando como de fácil es entrar dentro de eso pretender hacer algo diferente y que no te acabe fagocitando el propio sistema y acabe siendo parte de lo mismo total total o sea tú puedes ir a las instituciones a cambiarlas o puedes ir a las instituciones y que las instituciones te cambien vamos y de que sepas mantener esa tensión depende todo obviamente en cierta medida tienes que adaptarte ¿no? yo recuerdo cuando entramos en la Asamblea de Madrid era como o sea somos unos intrusos porque esta movida o sea yo soy totalmente extraña a esta cosa ¿no? en algún sentido tienes que jugar dentro de unas reglas de juego que te son ajenas que inventaron otros y que están al servicio de otros pero como te dejes convertir del todo por esas reglas de juego tú ya no podrás cambiar nada porque estarás adaptado totalmente a eso ¿no? y este es el reto yo creo de los partidos que pretenden cambiar las cosas adaptarte lo suficiente como para jugar dentro de las reglas de juego de otro pero al mismo tiempo inadaptarte lo suficiente como para el día de mañana poder poner otras reglas en juego ¿no? no es nada fácil eso claro es un pulso constante también ahí entran muchos factores porque también la comodidad el ego los diferentes narcisismos que hay en cualquier punto el ego el psiquismo humano que Freud le dedicó muchas páginas es bastante importante en política explica muchas cosas en general en la vida cuando vino aquí Pedro Ballín él nos decía que cuando uno se empieza a ver a sí mismo reflejado en los libros de historia empieza a cambiar muchas cosas de su comportamiento para que se escriban las páginas en base como le gustaría bueno es que a ver yo yo creo que hay una reflexión como que yo siempre echo de menos que es como el poder los focos la exposición mediática que te da la política que es muy alta y además muy alta en el momento en el que Podemos estaba en su momento como además joder muy alta y además muy repentina porque yo que sé hay actores que llevan que hacen cinco películas y a las sextas son muy famosos pero ojo eh que quienes entramos en Podemos de un día para el otro esa rapidez también es importante para la cabeza porque se te puede ir más la cabeza o sea cuando de un día para el otro de repente lo que dices se convierte en titulares de todos los medios de comunicación o sea que pones un tuit y hay tres noticias o que estás todo el día en la tele o sea esto esto es muy serio quiero decir psicológicamente deberíamos ser como poco poco ingenuos también y ser muy realistas del efecto que tiene esto y tiene un efecto muy bestia es normal entonces no solo cuando los libros de historia evidentemente cuando los libros de historia van a hablar de ti pues imagínate pero cuando estás todo el rato saliendo en medios y además con toda esta cosa de las redes sociales y todo el rato estás en fotos en redes sociales claramente hay que estar como muy bien ubicado y tener los pies en la tierra para que no se te vaya la cabeza y entonces a veces creo que infravaloramos los efectos que tiene esto y las lógicas narcisistas que pone en marcha la política y la política especialmente en estos tiempos y son muy serios y además creo que generan mucho daño creo que creo que mucha gente de este ciclo político tiene como muchas cosas que curarse ¿sabes? y y y sí no sé creo que por ejemplo cuando haces política además haces política a un ritmo acelerado o sea nosotros no había fines de semana pero no había horarios laborales no había o sea tú cuando haces política estás pendiente del móvil porque en cualquier momento salta cualquier tipo o sea es la inmediatez total la necesidad de respuesta permanente e inmediata o sea no he puesto un tuit y hay otros que han puesto un tuit que tuit o sea esta cosa ¿sabes? esta cosa de la velocidad que es también muy negativa para pensar bien ¿no? pero de tener que estar todo el rato de no poder desaparecer de tener que estar ahí todo el rato y si no he puesto un tuit no salgo y si no tal y hay que entrar en medios y esta cosa es es bastante seria en los efectos que tiene y yo creo que esta cosa que dicen muchos políticos de un día te vas y tu teléfono deja de sonar ¿no? el vacío de repente la calma esto da mucho miedo a mucha gente que se va de la política el día que tu teléfono deja de sonar deja de sonar todo el rato ¿no? y creo que genera mucha dependencia es un poco como una droga la adrenalina de la política que es una cosa muy adrenalínica genera mucha dependencia y da mucho miedo ese vacío esa vuelta a la vida y yo creo que esto nos ha jugado una mala pasada también a una generación que nos metimos en Podemos y en política también yo menos que otros pero otros muy jóvenes gente sin acabar la carrera esta especie de miedo a dejarlo al miedo que ya acompaña a la política de pasar de 100 a 0 ¿no? el teléfono deje de sonar pero también el miedo a la vuelta a un mercado laboral donde vas a ser penalizado por haber hecho política porque se te castigará laboralmente ¿de qué forma? en muchos sitios haber trabajado o haber sido un diputado no quien ha tenido un perfil muy bonito muy tal o cual pero los perfiles más rasos de lo único que sé de ti laboralmente es que trabajaste en Podemos ojo eh a donde vas muchos sitios no te van a contratar y hay una estigmatización laboral cuando ha sido un partido de izquierdas y tal ¿sabes? y algunos pues tendrán trabajo para toda la vida porque han sido perfiles muy yo que sé las primeras líneas ¿no? pero mucha otra gente no mucha otra gente entonces no sé creo que está poco reflexionado como el efecto negativo que ha tenido eso también y yo he visto como mucha gente al final como un poco un poco secuestrada ahí ¿sabes? y que da un poco de pena también ¿cómo sales de ahí? ¿qué te espera después? y si no lo hacemos bien esto y no lo pensamos bien puedes generar también una lógica por la cual la gente no se va de la política porque no tiene un lugar mejor al que ir pero claro esto también envilece bastante la política ¿sabes? y se queda quizás gente que a lo mejor tampoco se atreve a decir nada crítico porque a dónde va a ir pero eso no es bueno no es bueno que los partidos sean así tienes que poder salir tienes que ser libre para salir tienes que tener otra forma de vida posible y tienes que hacer política desde esa libertad si eres un esclavo o si el narcisismo o la recompensa en reconocimiento que te da la política te atrapa mucho pues la gente que se queda no sé si hace la mejor política posible o habla desde el mejor lugar ¿sabes? yo me preguntaba mucho esto hace poco tuvimos aquí a Carlos Tamayo que es un periodista de investigación que ha estado es que vas a ver por dónde voy igual es un poco loco pero me parece interesante la comparación él es un periodista de investigación que mucho de lo que ha hecho ¿quieres más? agua para ella y yo también un refil para mí aquí vas a Mark ¿cómo estás? hola ha entrado por ahí que estuvo Carlos Tamayo que él ha estado infiltrado en sectas como tiene esta cuestión y también ha investigado mucho sobre este pensamiento y esta forma de trabajar y yo no le preguntaba a él en la entrevista cuál es la diferencia entre una secta y una religión entre una secta y un partido político o una militancia porque llegan ciertos momentos en los que por ejemplo están apareciendo a través de una conocida me he enterado de sectas que tienen un carácter en el que basan o su principio es el comunismo y el estar preparados para una sociedad que cuando caiga todo el régimen actual ya estemos todos preparados para poder hacer un nuevo orden mundial distinto y como que se empiezan a mezclar un poco ideas políticas con ideas pseudo religiosas con ideas entonces ¿cómo separamos cuando estás tantas horas por algo que lo que estás creyendo que no te genera realmente un beneficio más allá de que tú creas en ello y que estás realizado que te separa de tus amigos de tu tiempo libre por una causa concreta en la que no sabes realmente si se va a materializar o no ¿cómo sabes si estás en un partido político o en una secta o como ¿qué pasa ahí? Bueno siempre ha habido sectas políticas y políticas sectarias siempre ha habido eso claro hombre yo creo que claro hay un efecto un poco digamos de búnker de búnkerización y no estoy hablando de Podemos estoy hablando de los partidos políticos como compararlos con o sea yo creo que es un debate político muy organizativo o sea los partidos y las organizaciones tienen que pensar tanto como cuáles son sus propuestas políticas como cómo se organizan internamente y cómo es esa organización las reglas que se dan y es súper político el debate organizativo siempre porque tiene que ver con esto si una organización no tiene puertas y ventanas al exterior si la militancia no tiene vida más allá de la propia militancia y no tiene tiempo para ver a gente que no está metida ahí se genera un efecto de búnkerización y eso sí eso es negativo y es peligroso y en los momentos además históricamente como súper convulsos donde te la juega o sea podemos ir a como hay una ventana de oportunidad podemos la ventana de oportunidad la ventana de oportunidad entonces eso justificó toda la o sea dejarlo todo dejarlo todo y volcarnos en eso y no tener vida y era como es que es muy importante este momento entonces tenemos que darlo todo y es como es muy legítimo y es muy noble en un sentido y nos dejamos la piel y tal pero 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 es es arriesgado porque para mí también esto es una de las cosas que los feminismos deberían aportar al debate sobre los partidos ¿qué quiere decir una organización donde tiene que ser compatible la vida con habitar eso? porque si no además los partidos se masculinizan o sea ¿quién puede estar hasta las 11 de la noche? ¿por qué no tiene un niño a quien darle la cena? o si hay un niño al que darle la cena ¿quién se va a quedar de los dos hasta las 11 y quién va a ir a...? ¿por qué las mujeres desaparecen de la militancia cuando la militancia es ultra exigente y de pronto un montón de mujeres desaparecen? porque claro es que alguien tiene que cuidar entonces se masculinizan las organizaciones y aparte se vuelven mucho más incapaces de pensar bien yo creo que es muy importante que el feminismo defienda las cosas no solo porque expulsa a las mujeres sino cuando se expulsa a las mujeres ¿qué pasa? ¿se piensa mejor? ¿se piensa peor? ¿un parlamento sin mujeres hace mejores leyes o peores? ¿un partido sin mujeres o con lógicas hipermasculinizadas de una organización que tiene no sé una cultura del trabajo peor que la empresa capitalista que queremos destruir ¿no? ¿qué le pasa? o sea ¿es una buena herramienta o empieza a ser una herramienta? y yo creo que eso es un debate que el feminismo tendría que tener mucho más nosotras intentábamos hacer esto ¿no? porque sí claro hay un efecto de cierre al mundo y de pronto perder un poco el punto con la realidad que me parece que muchas veces es debido a una implicación muy noble y muy bonita pero nos entrampamos y hay que tener cuidado con eso claro porque dentro de estar ahí tu tiempo de ocio en que se convierte cuando te dedicas profesionalmente a la política o sea ¿cuánto se reduce y va ligado también a gente que forma parte del partido y de tu de esta militancia o de tal o no sé esto bueno supongo que habrá de todo ¿no? no tengo ni idea de cómo yo solo conozco mi experiencia mi experiencia es en un momento muy políticamente muy acelerado en un partido que se está creando o sea que no es un partido ya creado que es un partido que está dando la batalla electoral al mismo tiempo que tiene todo su proceso interno entonces claro es una locura eso y mi experiencia es de muchísimo sacrificio muchísimo sacrificio de la vida personal y tal y que pues eso que a veces eso no te hace pensar bien ¿sabes? y luego no sé lo que te decía antes como que psicológicamente me parece que genera también como ciertos daños que sería importante tomarnos en serio con esto del feminismo y los cuidados que es una palabra tan manida y que a veces usamos mal o sea porque lo usamos mal joder usándola bien creo que debería servir también para para hacerse cargo de los daños reales que genera determinadas lógicas o formas de comunidad o formas de o determinadas prácticas incluyendo la militancia de los partidos políticos yo creo que se puede ser muy infeliz en la política ¿sabes? y es que yo creo que es importante ser un poco más feliz para hacerlo mejor y yo he visto como mucho daño también mucho daño psicológico no debería ser así te ha faltado esto porque se ha ido yendo hacia adentro y ahora lo tenías que así no sé tiene vida propia y se te ha ido yendo así yo vine en un momento al baño y y continuamos vale vale regresando del alivio de mi vejiga y de la mía porque porque ya porque claro con este no me parece súper bien lo de las entrevistas largas que te lo he dicho antes sí sí esto esto es muy esperanzador es que así tenemos tiempo para hablar tranquilamente de las cosas que a la gente le interese en plan además que yo me enrollo tanto es que me enrollo como a las persianas yo tengo una amiga que me decía cuando hacía política pero claro es que todo lo que tú digas se tiene que poder decir en cinco líneas y yo ya no suerte si me ha dado siempre tan mal eso pero porque esas ganas de la brevedad es que yo es algo que la vida es muy rápida tumultuosa y tenemos que tener todo rápido bien estoy de acuerdo en el tema de conversación y de pensar no estoy de acuerdo en absoluto o sea haz rápido otras cosas pero cuando se trata de tener una opinión o de compartirla o de hablar sobre algo no porque entonces llegas a es como esto joder lo de Shakira ahora ¿no? ¿con quién estás? en plan de pero déjame o sea primero puede que me que me la sude muy fuerte o sea puede que me dé absolutamente igual y que yo solamente una canción y dije hey la canción está chula y no tenga que tener un discurso alrededor pero es que igual si lo quiero tener necesito mucho rato para ver lo que ha hecho ella lo que ha hecho ella informarme bien qué pasó dónde estamos y entonces y a lo mejor la opinión que me formo es antes de hablar contigo que tienes otra y me das otro punto de vista y digo ah hostia pues no había pensado esto ¿no? pero no no esa hora es opina ya sobre esto ayer pasó esto ¿qué piensas ahora? o sea dame un rato no y aparte que cuando igual lo has pensado ya da igual porque es otra cosa ¿no? sí es como joder llego tarde pero eso a mí me parece muy bestia el la obligatoriedad a posicionarte sobre cualquier cosa ya para que yo sepa dónde estás y me pueda relacionar contigo desde saber dónde estás y y la implicación que eso tiene a nivel social y político no la rapidez de acción o sea esto no va en detrimento de algo joder no sé de que haya un pozo y una creación conjunta de la realidad más que crear más bandos cada vez claro total totalmente no no y es que hay cosas que no caben en un no sé en no sé cuántos caracteres o en un espacio de tiempo o sea no es verdad que todo se pueda que todo se pueda pensar en grande o en no es que hay cosas que no caben o sea es así entonces pero me parece muy esperanzador como que haya gente que se trague vídeos de horas y evidentemente los hay sí 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 entonces estupendo el principal sorprendido y agradecido retomando un poco a donde estábamos y por retomarlo y también cerrarlo un poco cuando hemos empezado hablando o la primera vez que hemos hablado de la conversación sobre el tema de estar dentro de Podemos o del partido político era que tú tenías una de las esperanzas o una idea de lo que era este partido y hacia donde iba pero cuando empiezas a no identificarte con él o a ir separándote es cuando empiezan a aparecer las ganas de separarte o de irte del partido entonces ¿en qué momento para ti empieza esa inflexión? ¿en qué momento empieza el no encontrarte representada por el lugar en el que estás? Bueno a ver esto en realidad es bastante transparente en Podemos como que hubo una discusión política sobre qué tenía que ser ¿no? o sea todo el país en realidad todo el país estaba a través del salseo de que si paga lo niño y tal pero había discusiones políticas implicadas ahí bastante importantes y yo estaba de acuerdo con la versión de Podemos que pusimos en marcha al principio todos juntos además no tanto con 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 lo que ha sido después que yo creo que es un partido de que apela a un electorado como muy fiel pero mucho más pequeño y que no tiene la voluntad que teníamos al principio de antes lo hablábamos ¿no? de a todo el mundo vengas de donde vengas y especialmente dedicados a pues si has votado al PP espero convencerte ¿no? y para mí es una fue una derrota de ese proyecto lo que acaba ocurriendo entonces tuvimos tuvimos esa discusión esa discusión de alguna manera pues se perdió y tal entonces yo estaba como mucho más vinculada a un proyecto entendido en el primer sentido y luego pues también estar en desacuerdo con la manera interna de funcionar que también antes hemos hablado de estas cosas ¿no? y como feminista también ciertas líneas rojas o sea y entonces hay un momento en el que se te acumulan muchas cosas y piensas aparte quiero hacer cosas a mí la filosofía me flipa mi trabajo me encanta o sea no soy una persona que se piensa a sí misma como una política profesional nunca pensé que la política iba a ser mi forma de vida mi carrera o sea mi dedicación a la filosofía es muy vocacional entonces entre eso y que también entiendo que la política a veces hay que hacerla de otras formas desde fuera y yo pienso que sigo haciendo política de otra manera ¿no? escribiendo tal pues hay un momento de eso en el que pensé pues ya pues ya no no me veo aquí y también como el momento en el que yo me voy es como ya nos hemos extendido de Podemos a través de Más Madrid yo ahí pensé que que dar esa batalla para ver si Emanuela era otra vez alcaldesa tenía mucho sentido porque era posible no salió pero era posible pero tuve una discrepancia con Niño y me fui como diciéndolo muy claro porque no entendía para nada convertir a Más Madrid en un partido estatal para mí eso no tenía sentido ninguno y tampoco estaba de acuerdo con cómo se estaba construyendo internamente eso porque era construir Podemos otra vez no creo que haya habido tampoco a día de hoy una reflexión sobre los errores y creo que hacía mucha falta sigue haciendo mucha falta en plan vale que hemos hecho bien pero también que hemos hecho mal para no volver a hacerlo y a nivel organizativo interno no ha habido esa reflexión en parte también porque muchos de los actores implicados siguen teniendo mucho en juego esta discusión igual se da de forma honesta cuando ya nadie se la juegue tanto todo el mundo sigue un poco en política entonces eso vicia la discusión pero para mí hay errores de los que aprender y yo no quiero volver a participar en un partido que internamente funcione igual que podemos y yo defendí cosas bueno también se aprende con los errores pero yo defendí cosas que ahora no defendería pienso que muchas cosas de las que justificamos en Vista Alegre 1 cuando pusimos en marcha el partido por esto de las prisas fueron más malas que buenas a largo plazo y no querría volver a defenderlas porque ya creo que es como bueno podemos cometer el error una vez pero dos y tres no entonces bueno también tenía desacuerdos con respecto a a eso y bueno y lo de montar un partido estatal montar una candidatura que compitiese incluso con Ada Colau aquí pues eran muchos desacuerdos y sobre todo la sensación de que fuera podía hacer cosas que tenían mucho sentido entonces bueno como como me lo planteaba más como un paso transitorio durante un tiempo y tal y creo que es más sano verlo así ¿sabes? oye si un día estoy súper implicada y tal con la política pues me encantará estar tan entusiasmada como para querer dejarlo todo otra vez un tiempo y tal pero tiene que ser algo así o sea si no mi trabajo no es ese ¿sabes? ¿tú crees que por el tiempo que estuviste dentro de la política siendo una persona pública dentro de ese ámbito ¿estabas preparada para el escrutinio la lupa que eso conlleva? porque haciéndole una investigación para hacer una entrevista contigo vi por ejemplo un momento en que cuando fuiste a la tuerca y hablaste de las mujeres que tenían fantasías también de que la sumisión podía ser una fantasía tal y cual que luego sigues hablando de eso en la tuerca y sigues hablando de más cosas alrededor de ello pero que se sacó este trozo y toda España hablando de eso total es un ejemplo muy claro de o sea yo esto que dije ahí lo seguiría diciendo o sea lo creo o sea de hecho creo que una de las cosas bueno mi tesis en parte va sobre esto y me interesan mucho los feminismos como que abordan el tema de la sexualidad con toda su complejidad y toda su complejidad es porque si no no sería complejo el problema y me interesan mucho las feministas no sé Virginia Spentes eso que yo dije en la tuerca lo explica en teoría King Kong en plan ella critica su propia violación y al mismo tiempo dice joder este problema es tan complejo como que precisamente por formar parte de una sociedad patriarcal las mujeres a veces tenemos fantasías construidas por el poder y por el enemigo yo quería explicar eso pero es verdad que bueno pues igual la inexperiencia no te hace darte cuenta de que igual no es el momento en la tele y cuando eres diputada cuando eres diputada iban a salir un montón de vídeos de un minuto y entonces un montón de titulares igual ahora diría no es el lugar efectivamente pero esto ¿cómo te afectó a ti? date cuenta que cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra pero no solamente puede sino que va a ser utilizada en tu contra mira en esto he tenido como un aprendizaje que yo creo que estoy bastante contenta de haberlo hecho porque hay una parte en la que dices hostia estoy en el disparadero ¿no? y entonces cuidado 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 y vas como con miedo ¿no? y hay una parte de eso que tienes que aprenderla o sea tú cuando haces política y cuando eres diputada en un cargo público hay cosas que no puedes decir o que no puedes decir de determinada manera o en determinados lugares y esto por ejemplo es un ejemplo es un poco de inexperiencia pensar que iba a ponerme a hacer un argumento súper matizado de un tema así de de delicado ¿no? pero luego bueno y eso eso es práctica y eso es saber hablar bien tener cintura tal y un buen portavoz aprende eso pero luego hay otra cosa que que te puede pasar y es que te vuelvas súper miedoso te vuelvas súper miedoso a dios mío cualquier cosa entonces entonces tú vuelves una persona muy conservadora porque claro es decir hay una versión de los políticos que es no decir nunca nada que tú le ves y dices no ha dicho nada increíble ha hablado tres minutos y no ha dicho nada lo he vivido lo he vivido ha conseguido no decir nada en esta misma barra claro he vivido eso durante un rato largo y eso no te debe pasar y entonces yo estoy contenta de haber como traspasado un poco eso lo otro es cuestión de práctica y lo haces peor al principio y luego mejor después pero a mí hubo un momento en el que sentí ese miedo de joder cualquier cosa que diga en twitter puede haber y aparte lo que te duele ahí no es tanto los de Vox o los del PP te duele un poco digamos como tu familia o sea te duelen los ataques o las críticas de tu bando y eso te puede volver muy miedoso y entonces yo ahí estoy contenta de haber un poco defendido siempre lo que lo que pensé ahora más obviamente pero nunca siempre lo dije un poco ¿sabes? y siempre es que yo creo que ese miedo no te puede paralizar ¿sabes? porque no sé porque si no también no marcas también oye mi propuesta es esta ¿sabes? no le tiene que gustar a todo el mundo o sea hay un riesgo que es intentar gustarle a todo el mundo no cabrear a nadie pero claro ¿qué eres? una veleta de la opinión mayoritaria de nunca romperás nada pero tampoco dirás nada nuevo ni tampoco propondrás nada entonces tienes que perder un poco el miedo a que digan cosas malas de ti y además a veces gente que te duele que lo haga es que si no ¿sabes? y ese aprendizaje sí me gusta haberlo vivido porque creo que ahora me da un poco igual o sea quiero decir es una cosa que tienes que asumir no le vas a gustar a todo el mundo no pasa nada y luego por cierto yo intento ser súper respetuosa con todo el mundo no insultar y tal espero que la gente lo haga conmigo si no lo hacen pues bueno pues pero no me destruye ya ¿sabes? hubo un tiempo en el que me hacía mucho daño y ahora ya no tanto y me alegro de eso porque te da como más libertad pero sí eso te puede pasar y en base también en lo que hablábamos antes cuando estás hablando por los demás cuando estás es portavoz de algo yo vi otro de los vídeos que he visto un tuyo que me parecía joder me parecía terrorífico viéndolo como radiografía cuando ve el vídeo y decir hostia ¿qué está pasando por la cabeza de Clara en este momento que es una entrevista que estabas en elaparaliario.es estaba Darío Adanti había alguien más estáis en un sofá de cuero de teatro algo así y te preguntaban sobre tu posicionamiento sobre el tema de la prostitución y tu respuesta constantemente era no puedo decirte nada porque no hemos llegado a un consenso con el partido todavía pero claramente tú tienes una opinión claramente y se notaba por tu conflicto en plan decir es que yo te diría lo que yo pienso pero es que no y además el propio entrevistador te dice bueno pero tú como persona individual tienes una opinión y tú decías sí pero no hemos todavía llegado a un consenso de cómo comunicamos esto con el partido con lo cual no te puedo decir más allá de eso ¿no? o sea el hecho de que una cosa es yo donde termino yo lo que hablabas antes del proyecto común y lo que es militar por un proyecto común pero estas tensiones ¿no? esto del hecho de decir hasta qué punto yo siendo portavoz de algo que es mayor que yo no puedo hablar como persona individual porque todo se va a ligar siempre al partido en el que estoy y no sé para mí me parecía un poco como duro ver a alguien en esa situación de estar ahí sí es que además eso era como muy conflictivo en Podemos y entonces era como muy sensible ¿no? yo sabía que eso generaría como malestar broncas entonces ya a veces es así y a veces también siendo realistas quienes están también muchas veces poniendo como la cara por proyectos marcan rumbo o sea ¿no? o sea Pablo Iglesias también era secretario general y es evidente que él imprimía con su propia opinión como el rumbo ¿no? es que liderar es una cosa que a veces te tienes que cuadrar y y ser uno más y llevar un mensaje común y desaparecer y otras veces en realidad liderar siendo realistas muchas veces es yo propongo esto y venga vamos para acá bueno en ese caso era como un tema muy conflictivo y lo mejor era pero sí claro yo tenía una posición que ahora puedo defender pues libremente ¿cuál sería? pues yo estoy muy a favor de que siempre más derechos da más capacidad de agencia y autonomía a todos los sujetos y a las mujeres que trabajan en el trabajo sexual especialmente en la medida en la que aparte muchas de las mujeres trabajadoras sexuales que están en ese tipo de prostitución que hablamos de dotar con derechos que es prostitución voluntaria evidentemente estas situaciones de no tener papeles de ser mujeres migrantes muchas de ellas mujeres trans de estar en situaciones de invisibilidad institucional y yo creo que ningún sujeto está mejor en sus derechos cuando es invisible ante las instituciones mira por ejemplo cuando llegó la pandemia ¿te acuerdas el ¿cómo se llamaba? como la renta de subsistencia esta que se que se puso en marcha ¿no? las propias trabajadoras sexuales no podían muchas veces pedir las ayudas más básicas y más de supervivencia y más de subsistencia muchas veces no están empadronadas muchas veces no tienen no tienen vivienda que o sea es toda una situación digamos de ser un sujeto totalmente invisible y al que las instituciones le han dado la espalda y yo creo que esto es lo que genera situaciones de vulnerabilidad y de falta de poder de las mujeres para negociar con poderes porque yo no pintaría el mundo súper bonito con el tema de la prostitución es un mundo donde hay patriarcado y donde hay hombres con más poder que las mujeres pero es que yo creo que las instituciones tienen que ser amigas de las mujeres para que ellas puedan estar en una situación de más poder de más capacidad de negociación creo que tienen que poder no sé por ejemplo no tener que huir de la policía me parece evidente que hace la vida de esas mujeres más segura o sea si te tienes que esconder y negociar con clientes en un bosque porque si no te vienen a poner una multa o sea es todo una situación de cuando criminalizas el trabajo sexual que siempre es muchas veces a los alrededores o sea lo criminalizas criminalizando la actividad porque siempre se dicen no, no estamos no estamos yendo a por ellas no, estás creando un cerco criminal alrededor de ella que por lo que todo es delictivo y eso la criminaliza como ellas te dicen si yo me tengo que esconder lo que estáis haciendo es que negocie en una situación de muchísima más inseguridad o sea soy más vulnerable a la violencia soy más vulnerable a que me estafen soy más vulnerable y encima me tengo que esconder de las instituciones si me pasa algo no vamos bien por ahí entonces creo que el camino es dotar de derechos a las mujeres como ellas mismas reclaman lo que pasa es que esto para mucha gente yo creo que es contraintuitivo es en plan si yo quiero prohibir algo o sea bueno si yo quiero no prohibir si yo quiero que algo deje de existir la forma más rápida es prohibirlo claramente ¿no? pero es contraintuitivo en cuanto a decir vale pero quizás o por lo que yo voy viendo que el posicionamiento de mucha gente de que no es abolicionista sino que es regulacionista es sí 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 yo también considero que la prostitución quizás debe dejar de existir en un momento pero no es el camino prohibirlo de forma tajante sino crear las vías para que deje de existir de manera orgánica o así es como lo entiendo o sea yo creo que en realidad debería formar parte de las izquierdas o de la izquierda que yo defiendo en general tener una actitud de sospecha ante el prohibicionismo en general como herramienta como digamos como primera cosa que se te ocurre si lo primero que se te ocurre es prohibir cosas yo creo que esto la izquierda en su tradición ha tenido bastante sospecha ante esta manera de funcionar que creo que le corresponde mucho más a la derecha a una a una a una posición política que por ejemplo piensa que hay que invertir mucho en cárceles policías y sistemas de castigo creo que esto forma parte más de la derecha y que cree que se solucionan así los problemas y que por ejemplo cuando metes a mucha gente en la cárcel pues va a haber menos delitos la gente va a robar menos todas estas cosas yo creo que la izquierda en general suele desconfiar de estas soluciones y por eso algunas feministas criticamos el punitivismo presente en algunos discursos feministas porque la vía punitiva no nos parece para empezar no nos parece transformadora porque tú cuando crees que lo que te queda es castigar a las personas es porque crees que no puedes transformar a las personas o ponerlas en condiciones de que ellas mismas transformen las cosas o sea yo creería yo diría que para que una mujer deje la prostitución si no quiere ejercer el trabajo sexual lo que hay que hacer es por ejemplo que tenga opciones laborales y que si no quiere se va a ir ella porque va a tener un lugar al que ir creo más en eso como medida transformadora pero en general desconfío del castigo como solución me parece bastante poco efectivo entonces yo lo de prohibir dices es contraintuitivo pues si es contraintuitivo tenemos un problema porque debería ser en realidad bastante intuitivo para la gente de izquierdas que el castigo no es la primera solución ¿sabes? y que prohibir por decreto en plan ¿prohíbo? no hace que las cosas desaparezcan prohibir muchas veces genera los efectos contrarios genera no solo en el tema del trabajo sexual en muchos otros genera en realidad de hecho negocios ocultos mucha más violencia bueno genera tiene esos efectos entonces el trabajo sexual no va a desaparecer porque lo prohibamos o sea tenemos ya muchos muchos siglos y muchas mucha historia de trabajo sexual prohibido criminalizado y eso no hace que desaparezcan entonces creo que lo que hay que hacer es además me parece un ejercicio de creer en las mujeres o sea yo creo que una mujer si está en condiciones de poder elegir y eso es lo que hay que hacer o sea ponerla en condiciones de que pueda elegir hay que respetar lo que elija entonces yo creo que una mujer que solo ejerce el trabajo sexual porque es una persona sin papeles a la que la policía persigue lo que hay que hacer es dejar de que la policía le persiga o dejar de que las instituciones sean sus enemigas o dejar de estar en una situación irregular porque es una migrante sin papeles es que el problema es ese entonces a lo mejor regularizando a las personas migrantes hay menos gente que se dedica a la prostitución hola que tal pero entonces el problema es estructural a lo mejor una persona trans que no tiene passing no puede ser que como no está contratada en ningún sitio porque está estigmatizada laboralmente su vía es el trabajo sexual pero este es el problema entonces podemos por favor atacar los problemas estructurales y si esos problemas desaparecen y una mujer dice ya pero yo pudiendo trabajar de muchas otras cosas y además no estando estigmatizada en el mercado laboral y además no sé qué tal quiero hacer ese trabajo pues la dejas en paz a lo mejor no porque eso es que sea mayor de edad efectivamente están muchas mujeres eligiendo ese trabajo en condiciones de mierda y no querrían efectivamente pero la vía no es prohibirlo la vía es darle a ellas herramientas para que decidan sus vidas ¿sabes? yo creo que eso es una mirada izquierda en este tema y en otros pero hay como yo veo mucho una queja de gente que ha estado en la izquierda durante muchísimos años de juzgar la deriva que ha tomado la izquierda actualmente como algo más conservador y puritanista de lo que fuera hace unos años no sé si tú lo ves de esa manera yo sí yo sí total ¿y a qué crees que se debe? ¿por qué esa deriva? bueno a ver yo diría que el puritanismo es una cosa que forma parte de la sociedad o sea que es más bien de donde hay que salir pero que siempre está un poco ahí yo creo que el feminismo tendría que combatir el puritanismo porque por cierto el puritanismo contra quien va fundamentalmente es contra la libertad sexual de las mujeres o sea en la sociedad puritana quien está más castigada por su sexualidad siempre son las mujeres entonces no me parece nuestro amigo me parece nuestro enemigo y la cosa si las izquierdas ponen en marcha proyectos que critiquen eso y yo creo que de cuando en cuando vuelve a haber como determinados giros bastante puritanos antes hablábamos del tema de Estados Unidos pero en Estados Unidos el feminismo dominante en los años 80 el feminismo abolicionista y el feminismo que era dominante fue el feminismo que se alió con la administración Reagan y los conservadores en Estados Unidos e hicieron leyes junto a los conservadores en una pinza muy extraña pero muy funcional al sistema y acabaron defendiendo leyes que les vinieron generar a la derecha entonces puede haber momentos en los que hay un giro puritano y yo creo que en estos momentos sí que yo creo que hay discursos que son una vuelta al puritanismo y a una mirada sobre las mujeres muy moral muy moralista a una idea de las mujeres como como víctimas como víctimas indefensas y buenas esto es una cosa que me pone muy nerviosa ¿no? como las mujeres son buenas y por eso son son víctimas santas ¿no? y es como estamos construyendo una idea de las mujeres que en realidad es una gran trampa porque parece que al final en realidad es una es una cosa muy perversa es como considerar que las víctimas siempre son buenas ¿no? yo creo que las víctimas no necesariamente son buenas y eso no pone en cuestión tu estatuto de víctima tampoco dice que sean malas o sea ya está bueno puede ser de todo como todo de entrada son víctimas y luego X X claro y tú no tienes que tú no tienes que considerar las víctimas buenas porque entonces el problema es que si no son buenas no las vas a considerar víctimas ¿no? entonces hay una construcción de la víctima como esa que es santa y buena eso es terrible eso es terrible porque en realidad estás excluyendo a las mujeres que no entran dentro de esa categoría y no las estás reconociendo o sea sí ayer justo que estábamos en una reunión feminista y una compañera que se llama Laura Macaya que dice muchas cosas muy interesantes sobre el punitivismo decía esto cuando hablamos de la víctima de violencia sexual como una mujer buenísima que es santísima y que de repente llega un desconocido y la viola o sea hay que preguntarse hasta qué punto a nuestra sociedad nos interesa que esa sea la víctima dice algo de la sociedad como la sociedad dibuja a las víctimas y puede ser súper ideológico también hay víctimas de violencia sexual que son mujeres que se drogan y aparte se van a follar con un tipo y después pues son violadas no es la víctima prototipo ojo cuidado con esto ¿por qué las trabajadoras sexuales no son consideradas o no han sido consideradas víctimas de violencia de género ¿por qué a las trabajadoras sexuales cuando han ido a denunciar una agresión sexual y una violación les han dicho ya pero es que tú eres tú eres puta claro es que claro pero que además hay una doble cosa porque esta desde la parte abolicionista la asunción de que cualquier prostituta ya de por sí es una víctima de violencia sexual ¿no? de que por dedicarse a eso está siendo violada claro entonces ¿cómo denunciamos la violencia que sufren? si ya es una víctima claro es que esa es la cuestión o sea porque entonces ¿qué quiere decir que una prostituta vaya y diga me han violado? si hay un feminismo que dicen no es que tú vives siendo violada todos los días claro no hay distinción no hay distinción claro es increíble esas mujeres han sido abandonadas de hecho por ejemplo una cosa que empezó a hacer Ada Colau y el ayuntamiento fue en los días de en los actos institucionales donde se hace luto por una mujer muerta por violencia de género empezar a incluir a las trabajadoras sexuales esto lo hizo de forma pionera Barcelona Ada y el gobierno de Ada y es bastante nuevo esto increíblemente pero es así no hemos llorado a las putas a las que han matado porque claro ¿por qué? Gajes del oficio Gajes del oficio es durísimo esta idea es como de alguna manera decir ok tú has decidido salirte del redil allá tú bueno es que es la reproducción de la mujer mala que ya se lo ha buscado algo habrás hecho lo has ido provocando y entonces si eres trabajadora sexual de que te quejas pero que alguien piense que eso no va de la mano del juez que te dice pero tú cerraste bien las piernas porque claro si te has puesto minifalda luego no te quejes es que es lo mismo es la misma lógica estamos hablando quizás de facciones dentro del feminismo que yéndose al extremo de prohibir ciertas acciones para reivindicar ciertos conceptos están dando la vuelta están pasando de tuerca y consiguen que que se vuelva a reproducir otra vez este concepto de la mujer como como algo algo perverso o algo tal que tienes que ser juzgado de la sociedad como que está fuera de ella porque no estás acatando ciertas normas o sea que da la vuelta claro es que los debates en el feminismo o sea yo cuando debato con posiciones feministas que son punitivas o puritanas claro pues son debates muy fuertes porque es como pretendiendo hablando en nombre de las mujeres estás redibujando o reinstaurando una visión del mundo bueno es como los críticos al punitivismo no solo en el terreno del feminismo pero dicen como las izquierdas estas que están confiando tanto en el código penal y en la ampliación de delitos y no paran de decir que hay que esta tendencia esto debería ser delito yo no paro de oírlo es que esto debería ser es como pero vamos a ver de verdad vamos a considerar que nuestro código penal es que o sea nuestro código penal para empezar no ha hecho más que aumentar desde el franquismo nuestro código penal es más duro ahora que en el franquismo esto cualquier jurista de izquierdas progresista te dice las décadas posteriores a la desde la transición han sido siempre un endurecimiento progresivo del código penal yo creo que las izquierdas deberían más bien tener el debate sobre ir hacia atrás en esto porque yo creo que la posición tiene que ser el castigo es la última de las soluciones antes hay que poner en marcha políticas que siempre pretenden transformar no castigar que esta es como la apuesta yo creo y entonces claro cuando las izquierdas empiezan a invertir en esto y esto es una dinámica no solo en el caso español y no solo en el caso del feminismo sino en Estados Unidos hay este debate por parte de una parte de la izquierda en plan no solo Trump sino también Clinton o Hillary Clinton por ejemplo ha invertido mogollón en más cárceles en Estados Unidos en más leyes en más tal en más penas esto al final hace que haya más gente pobre en la cárcel más gente negra en la cárcel más gente trans en la cárcel o sea podemos dejar de volver estas herramientas contra nosotros mismos y pues esa es un poco la discusión también con el tema del feminismo es como estás no combatiendo el poder sino un poco aceptando unas herramientas del poder y del patriarcado que al final se volverán contra nosotras entonces esta victimización de las mujeres son además esta cosa como de la de la de la vulnerabilidad femenina total que acaba infantilizando mucho a las mujeres esta cosa de proteger a las mujeres por la cual ciertos discursos nos vuelven unas víctimas absolutamente incapaces de nada a las que el Estado les tiene que proteger absolutamente porque parece que somos menores de edad esto es hiper patriarcal o sea esto no es el camino ¿sabes? entonces una trabajadora sexual vive en un mundo donde hay poder patriarcado hombres con poder pero no puedes desproverla de agencia o sea no puedes considerar que no puedes considerar que porque el mundo la trate como un objeto tú te la vas a tratar como un objeto porque entonces le das la razón a esa parte del mundo a esa es un sujeto y tienes que darle su agencia y tienes que darle su palabra y tienes que y tendremos que cambiar el mundo porque no decidimos en condiciones de libertad ni las trabajadoras sexuales ni las mujeres en general ¿se ha formado parte de esta infantilización o de esta hiperprotección el concepto del solo el sí es sí esta idea? ese tema es que es muy complejo pero a ver como como o sea yo creo que estamos hablando del consentimiento y de las líneas y las capas que definen el consentimiento sí yo creo que el debate sobre el consentimiento es un debate político complejísimo que por cierto el debate sobre el trabajo sexual evidentemente tiene que ver con el consentimiento yo diría que al feminismo le atraviesa una discusión sobre el consentimiento claro por eso me parece como que a veces nos confundimos cuando pensamos el feminismo estamos de acuerdo menos en el tema de la prostitución no en realidad el tema es sobre el consentimiento entonces las diferencias emergen por ejemplo con el velo es un tema del consentimiento también no es casual y por cierto con el tema trans la cuestión del consentimiento y los menores también está aquí siempre aparece como un poco de vale en un mundo patriarcal donde hay mucha desigualdad y a las mujeres se las violenta y hay mucho peligro hasta qué punto consideramos que ellas no obstante tienen agencia de capacidad de decir sí o no si tú tienes una visión del mundo por la cual los hombres son tan poderosos que dominan a todas las mujeres y las mujeres están tan subsumidas y tan no sé tan no son tan incapaces de de abrirse paso en el mundo porque el patriarcado es tan 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 pesado tan grande y tan fuerte acabas ojo diciendo que no pueden decidir nada entonces o haces un feminismo de la vanguardia en la que algunos feministas saben lo que hay que hacer pero las mujeres son infantiles las prostitutas no saben lo que quieren mejor nosotras hablamos por ellas porque ellas no o invistes al estado de un poder de padre y le conviertes en el papi protector y haces una cosa súper paternalista pero este debate es sobre el consentimiento en realidad entonces claro cuando llegamos al tema de la sexualidad del tal emerge también y emerge porque es como en un mundo donde el sexo es peligroso para las mujeres y donde hay una posibilidad de ser agredida sexualmente ¿hasta qué punto las mujeres pueden decir que sí y que no? esa es la pregunta ¿no? claro es muy curioso porque en los debates que hemos tenido actualmente en la ley del solo si o si por ejemplo se decía la ley en las primeras versiones de la ley que el consentimiento de las trabajadoras sexuales es inválido es muy curioso es una ley del consentimiento que invalidaba el consentimiento sí sí pues porque hablábamos de que todas las trabajadoras sexuales son violadas y ya está claro entonces decía explícitamente con independencia del consentimiento de la mujer entonces como vale entonces 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 ¿qué posición es esta? que no se puede decir ni que sí ni que no y por cierto cuando tú tienes esa mirada del mundo que es como la que tiende a llevarnos a decir las mujeres no pueden decir que no una mujer no puede decir que no porque el mundo es demasiado hostil los hombres tienen demasiado poder entonces no estamos en condiciones de decir que no entonces mejor digamos que sí muchas feministas bueno algunas feministas que están hablando sobre eso dicen hombre si decir que no no es posible decir que sí tampoco o digamos o sea si mi no no vale de nada porque estoy digamos mi voluntad no puede expresarse porque no sé vivo en un mundo amenazante y no puedo decir que no ¿por qué pensamos que se puede decir que sí? ¿sabes? en realidad el problema sigue existiendo ¿sabes? la pregunta es sobre qué significa consentir cuáles son las condiciones y hasta qué punto somos capaces y yo sí que creo que hay que defender el consentimiento la posibilidad de que las mujeres consientan o no con todas las consecuencias esto implica las trabajadoras sexuales faltaba más y esto implica que en general yo creo que tenemos que intentar construir un mundo en el que confiemos en que una mujer puede decir que no haciendo un montón de salvedades es decir es decir si tú estás lo digo por el caso de la manada en un portal en donde hay cinco tipos a oscuras miden dos metros y tú tienes mucho miedo igual no es un contexto en el que decir no es posible esto puede ocurrir es decir el derecho tiene que darse cuenta de que en determinadas circunstancias quizás decir no o sí por cierto porque recordando es igual de difícil no es posible ¿vale? quizás por ejemplo una no sé una alumna de un profesor que le va a poner una nota en el examen no es el contexto en el que valorar que hay libertad para el consentimiento quizás si eres la empleada de un jefe que te puede despedir entendemos o sea pero creo que en general deberíamos aspirar a un mundo en el que las mujeres pueden decir que no y por cierto las animamos a decir que no a mí me encanta el lema de no es no creo que es un lema súper empoderador y yo si tuviera una hija enseñaría a mi hija a decir que no el no es muy importante en la vida no solo a los tíos en el sexo si no te apetece sino a tu jefe decirle que no a tu padre decirle que no o sea no podemos asumir en el mundo decir que no es imposible me parece súper peligroso esto esto es asumir que somos niños pequeños hacerse mayor tiene que pasar por decir que no a cosas y el lema de no es no que es un lema feminista a mí me parece súper empoderador este tiene que ser yo creo en general la perspectiva dicho esto el derecho tiene que ser muy cuidadoso con esas excepciones o esos momentos concretos en los que el consentimiento está viciado no es posible de expresarse o está secuestrado ¿no? evidentemente cuando estás drogada por burundanga faltaba más pues evidentemente no hay consentimiento no se puede expresar la voluntad evidentemente si nuestras leyes el tema de las agresiones sexuales con drogas de por medio no estaban tipificadas eso tenemos que hacerlo pero para mí eso no es lo mismo que convertir en ley en norma general que en general nunca las mujeres pueden decir que no eso me parece un cambio de paradigma súper peligroso y yo creo que este es el debate que hay en juego y por eso ese debate nos lleva al tema de la prostitución porque hay un feminismo que tiene la mirada sobre la sexualidad como una cosa tan peligrosa para las mujeres que en realidad nunca consienten nunca es nunca y a mí llegar a ese lugar me parece terrible porque entonces es como vale entonces ¿quién habla en nombre de nosotras? o sea es como si me dijeras que el sexo soy una niña pequeña que es David contra Goliat y que por tanto nuestro consentimiento es inválido siempre siempre es inválido porque siempre está pervertido tiene condicionado por el estatus social en el cual yo te pongo a ti por encima de mí porque ya eres Butler tiene un texto sobre eso buenísimo dice cuando consideras que los hombres siempre tienen el poder y las mujeres nunca lo tienen de forma digamos irreversible absolutamente y construye esta mirada al mundo no hay consentimiento posible ahí todo es una sumisión encubierta para mí como lleguemos a esa entonces vamos a una esta hiper puritana y además hiper punitiva donde el estado se va a poner a arbitrar toda nuestra vida sexual y a considerar que como las mujeres no podemos decir nunca no o sí en realidad como no podemos decir nada lo va a decir el estado por nosotras me parece súper peligroso eso y este es el verdadero debate que hay en juego además si te fijas no estamos teniendo este debate es como está todo como muy confuso porque hay gente que cree que esta ley es la de que ha puesto el consentimiento en el centro pero al mismo tiempo arrebata el consentimiento o sea es como no el consentimiento ya era el criterio jurídico evidentemente para el tema de la violación la cuestión es qué entendemos por consentir en qué condiciones o sea cómo lo medimos eso es lo que ha cambiado y ahora hemos dicho lo medimos diciendo sí por ejemplo una una menor donde aquí sí que todos tenemos claro que no hay consentimiento consideramos que la minoría de edad no cumple las condiciones habían pensado porque dijera que sí es que prueba más el consentimiento o sea no el problema subsiste a eso entonces yo creo que tenemos unos debates sobre esto como bastante es lo que te decía como muy tenemos además una cosa rarísima que es unos discursos sobre la sexualidad que están muy de moda hoy en día que son los de yo yo creo que saber si alguien consiente o no es facilísimo sabes estos discursos de es facilísimo cualquiera puede saberlo de hecho si no lo sabemos es que tenemos un problema porque cualquiera podría saber si alguien quiere acostarse contigo o no claro está clarísimo es sentido común es sentido común está clarísimo quien no lo vea quien no lo vea tiene un problema porque en realidad está clarísimo y entonces hay que castigarlo porque tiene un problema está clarísimo todo el mundo lo sabe las mujeres lo sabemos y tal yo ahí cuando oigo esos discursos digo yo creo que a veces no está tan clarísimo pero bueno vamos a pensar que está clarísimo no está tan clarísimo o sea no está tan clarísimo para nosotras tampoco está tan clarísimo al otro lado si siempre el otro quiere claro es un poco más compleja la sexualidad pero bueno están estos discursos de todo está clarísimo y luego están los discursos de vivimos en una cultura de la violación donde donde estamos todos tan insertos de la cultura de la violación que pensamos que una violación es una relación normal entonces hasta tal punto no nos damos cuenta de la violencia y la encubrimos que incluso las propias mujeres no nos damos cuenta de que hemos sido agredidas hasta cinco años después que nos damos cuenta de que aquello que nos pasó fue una agresión bueno entonces la tesis es la contraria está todo oscurísimo está todo confundidísimo o sea es todo tan oscuro que ni siquiera nosotras nos damos cuenta de lo que es una violación y lo que no lo es o sea estas dos tesis subsisten al mismo tiempo y dicen cosas radicalmente contrarias pero las defendemos todo el rato ¿sabes? y es como a ver aquí hay un problema ¿no? o está oscurísimo o está clarísimo pero no pueden ser las dos cosas a la vez claro el sentido común aplica en unos casos pero en otros casos no tenemos sentido común en absoluto y te das cuenta después porque no no pero es que tenemos como una filosofía hiper contractualista del sexo en plan de está clarísimo habla con tu pareja tal le dices lo que quieres no sé qué tal que yo lo oigo y digo pero si a veces no tenemos ni idea de lo que queremos ¿qué le vas a decir? o sea es un poco más oscuro y luego los de no, no vivimos una cultura de la violación y entonces las propias mujeres en realidad no saben si esto ha sido una violación o no un día piensas una cosa otro día y yo pienso hombre no sé o sea ni tanto ni tan calvo o sea en el medio de eso está un pensamiento complejo sobre el sexo donde ni está tan claro ni todo es tan peligroso como para que las propias mujeres no tengan posibilidad de decir ¿sabes? algo en un extremo es como el contractualismo absoluto y parece que el sexo es una cosa transparente absolutamente y aquí está todo el rollo de todos estos discursos hiper de moda y en otro extremo el sexo es el peligro total donde cualquier relación con el otro puede ser una violación y una violencia y una dominación siempre encubierta además tan encubierta que es encubierta para la propia víctima y si has tenido sexo con tu pareja un día que no tenías ganas pues claramente te ha violado porque tú no tenías ganas ese día exacto pero pero hay un problema porque estos discursos son incompatibles y yo creo que estamos pensando mal esta cuestión y y que es por una parte como la presencia de un discurso muy neoliberal del sexo que me pone muy nerviosa esto la gestión como del sexo como si fuera en el supermercado pues tú le dices tal pues le dices no sé qué el sexo como un contrato es que estamos pensando el sexo como un contrato a veces se dice como o los tíos dicen que con el sol sí es sí vamos a sacar un contrato para firmar y tal y tiene esta parte un poco de exageración ¿no? pero más allá del tema del papelito del contrato de los tíos y tal yo sí que creo que hay un marco contractualista sobre el sexo muy neoliberal en el que parece que es un pacto me refiero a que los dos sujetos saben lo que quieren se lo dicen de forma súper transparente o sea igual que firmas una una operación te das la mano y sabes lo que has comprado y el otro lo que ha vendido pues parece como que el sexo es yo te digo lo que quiero tú me dices lo que quieres como si el sexo no estuviera atravesado de una opacidad para los propios sujetos o sea yo creo que en el momento en el que interviene el deseo esto es psicoanálisis punto número uno el deseo es inconsciente dice Freud tú no puedes pactar algo de lo que no sabes que es o sea tú no el deseo no puede ser objeto de contrato por definición al menos si lo pensamos psicoanalíticamente porque los sujetos ignoran su propio deseo no sabemos lo que deseamos a veces pensamos que deseamos unas cosas y en el transcurso de una relación sexual te das cuenta de que el otro te hizo descubrir lo que realmente deseabas sin tú tener ni idea ¿cómo vas a pactar algo que desconoces? entonces esos discursos contractualistas me parecen hiperinverosímiles y súper neoliberales pero también están los del peligro total que son los de este feminismo abolicionista de todo es peligroso todo el rato todo puede ser violencia y por tanto las mujeres ojo atención y sobre todo que esos discursos invalidan el consentimiento son los digamos las dos derivas problemáticas que veo y creo que curiosamente convergen en las propuestas actuales la ley del solo si es si en nuestro país es en realidad una réplica de las leyes que se o sea en Estados Unidos estas leyes se llaman leyes del solo si es si tienen incluso el mismo nombre o sea esto es una cosa que viene muy del mundo anglo del mundo anglosajón del contexto americano digamos que hay una oleada de estas leyes y ha llegado a nuestro país una cosa que existe en otros sitios y que está dando lugar a estos debates feministas que aquí son muy incipientes y casi no se oye tal pero en Estados Unidos muchas feministas han sido críticas con estas leyes y creo que estas leyes revelan esa extraña duplicidad porque está esta cosa como del pacto y del contrato y a la vez del peligro del sexo y de invalidad del consentimiento ¿sabes? es una contradicción claro pero bueno somos contradictorios como seres humanos podríamos decir hombre sí total pero entonces hay que hacer yo diría que somos contradictorios y que hay que pensar una política sexual para un sujeto que es contradictorio muchas veces en su deseo que no sabe pero creo que nos llevaría por lugares muy distintos he visto hay una una serie que vi hace un rato que se llama Upload que es una serie en la que cuando te mueres tu cerebro pasa a ser digital y tu familia puede seguir hablando contigo y tal y cual pero bueno esta no es la parte importante para lo que estamos hablando lo más importante es que en este futuro utópico o distópico depende de cómo lo mires hay un momento en que aparecen dos personas que van a tener sexo y entonces la chica le dice el chico ¿traes protección? y dice sí 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 y saca un plastiquito que podrías decir coño es un condón lo abren y lo que hacen es se lo pegan en el pecho cada uno y es una micro cámara y entonces los dos dicen a la cámara doy consentimiento pleno para tener esta relación sexual y el otro dice doy consentimiento pleno para tener entonces se lo quitan ya lo guardan se lo descargan en un lugar y entonces ya pueden tener sexo porque ambos han grabado en vídeo que puedes tener consentimiento pero lo que yo pensaba con esto es ok si a mitad de esta relación sexual hay algo que no está molando hay algo que está yendo mal hay algo que está yendo fuerte y esta persona quiere parar ese consentimiento ya vale para todo el rato y habría estado ¿sabes? como ha estado grabado y como yo lo he dado desde el principio y ya vale ya es forever es que claro se está haciendo como mucho black mirror de esta cosa y hay algunas feministas que dicen joder la mofa como machista y yo yo creo que no es así hay feministas que están escribiendo cosas muy interesantes sobre esto pero son un poco rebeldes todavía aunque este debate creo que los próximos años va a estar mucho más presente y se van a oír muchas más críticas y hay una feminista que me encanta que ha escrito un libro que se llama El buen sexo mañana que es Katherine Angel que es buenísima ella es inglesa claro está en el mundo anglosajón y está como más con este debate desde hace más tiempo y dice exactamente esto dice de hecho pedir a las mujeres que digan sí puede ser exponerlas más porque luego se te dice oye tú dijiste que sí es como claro ¿a qué te compromete ese sí? porque ojo cuidado que en un mundo patriarcal lo que esperemos de la mujer es el sí porque él no es como tú puedes decir que no a una cosa y luego se sobreentiende que en cualquier momento puedes otra vez decir que no porque pensamos que el sí es más garantista y ella dice ojo que puede ser meter a las mujeres en más lío porque di que sí di que sí bueno primero ella dice primero si el consentimiento lo ponemos un poco en duda porque en este mundo las mujeres tienen menos poder que los hombres ese sí puede ser un sí coaccionado o sea puedes decir que sí desde una relación de desigualdad igual que el no pero segundo ese sí te puede comprometer más porque es como di que sí di que sí le preguntas a la tía ¿quieres que haga? y si luego no quiere ah es que ella dijo que sí claro es que es más complejo es más complejo sin embargo en el sentido común es como una cosa como que está no sé es curioso o sea creo que es un tema de una enorme complejidad que ha adquirido como una simplificación que funciona muy bien en el sentido común la gente dice no es que claro queremos que todo sea con sentido es como obviamente pero a ver vamos a desgranar esto y es de pronto es un problemón voy otra vez al baño y vamos a hacer ya un breve ir terminando aquí vamos un rato voy y vengo y servo vale vale la última parte de esto para mí es hablar de el oficio que nos une que es tu faceta podcaster que también me interesa esto todos los hombres los hombres de verdad tienen curvas como nace este proyecto como nace que bueno es eso ponerte ante un micrófono y ponerte como podcaster a generar contenido pues esto nace de que la casa encendida me me hace una propuesta y en la casa encendida tiene un estudio radio muy muy bonito y y entonces decimos bueno pues venga vamos a vamos a probar y es un proyecto al que tengo muchísimo cariño la verdad que ahora lo hemos parado un poco aparte claro yo es una cosa que hacía como más en Madrid ahora vivo en Barcelona es un poco más complejo pero nace de esa propuesta de usar la radio de la casa encendida por parte de la casa y de de una propuesta mía de abordar este tema que es el tema de la masculinidad los hombres y tal que creo que es uno de los temas más interesantes ahora para los feminismos y que más pueden cambiar cosas o sea introducir al hombre dentro del discurso sí introducir al hombre dentro del discurso feminista o sea hacerles parte de esta conversación hacerles darse cuenta de hasta qué punto esto les importa o sea que esto no va solo de nosotras porque en un mundo patriarcal con un sistema de género hay dos géneros igual que se bueno que se impone una determinada manera correcta de ser mujer una forma de feminidad pues evidentemente la otra contrapartida la otra cara de la moneda y si en eso no funciona nada es que se impone una manera de ser hombre clarísimamente entonces tenemos que abordar los dos lados del asunto y yo lo entiendo así y entonces es por una parte como involucrar a los hombres oye esto va con vosotros y no es solamente que como espectadores o aliades como se dice que me pone un poco nerviosa este concepto en plan de no como sois muy buenos pues por nosotras pues sois feministas que quiere decir que apoyáis nuestra liberación no es que es vuestra liberación también entonces yo lo entiendo así es que si no no entiendo nada cuál es el problema ¿no? esto es una parte del asunto y el otro es que creo que el tema de las masculinidades abre debates en el feminismo y entre las feministas muy interesantes o sea por ejemplo ¿cuál es el sujeto del feminismo? claro esto es un debate clásico ¿no? ahora estamos debatiendo sobre si las mujeres trans son sujetos del feminismo es que yo o sea es que no solamente creo que las mujeres trans es que evidentemente los hombres trans es que evidentemente los hombres gays es que evidentemente los hombres en general o sea es que para mí el tema de las masculinidades también hace esta pregunta incómoda en plan de bueno pero y si hay otro sujeto con una liberación pendiente suya propia y yo creo que los hombres tienen una libertad que ganar o una liberación pendiente cuando combaten el patriarcado entonces son también sujetos activos de esto o sea es que para mí ¿sabes? entonces bueno es un tema como que aparte digamos de involucrar a los tíos lo que políticamente es imprescindible también para combatir a Vox y la extrema derecha y toda su caricatura del feminismo es que me parece que sirve para hacer un feminismo menos identitario y que es muy necesario esto ¿sabes? es que en esta parte lo que veo muy claro es que ante cualquier posición que sea una reivindicación política o un activismo político de cambio contra lo que luchas no es con una facción que existe en el presente contra lo que luchas es contra el pasado y su performatividad en el presente o sea es sobre los presupuestos anteriores a lo que tú estás planteando y cuáles son los agentes que replican ese pasado o que enquistan ese pasado y no permiten el avance entonces da igual el género que seas lo que estás hablando es de una idea generalista del mundo desde una visión clásica o anterior a la que estamos viviendo ahora que está dejando atrás un montón de presupuestos que ya se han ganado ciertas batallas y que todavía no dan por supuesto que eso tiene una aplicación ahora entonces como que se siguen replicando cosas que ya han existido con anterioridad como si no estuviéramos avanzando entonces el feminismo en este caso la implicación del hombre es que para mí no es está fuera de contexto o sea si estás hablando de un cambio social estás hablando de un cambio social y un cambio social es para todo el mundo o sea sí y aparte bueno claro es que si el patriarcado es un problema serio que yo creo que el feminismo parte de esta premisa o sea esto es bastante estructural bastante milenario o sea lleva existiendo miles de años no solo cientos está arraigado hombre no es una cosa que si las mujeres nos reunimos en la asamblea mundial de mujeres y estamos todas de acuerdo cambiamos me temo que no porque si fuera eso estaríamos subestimando de hecho el patriarcado entonces tomárselo en serio es tomarse en serio que es una estructura que subsume a todos los sujetos aquí todos estamos metidos en esta movida los tíos también pero también diría como que haría un feminismo también más estructural en el sentido de la cultura del trabajo la ordenación económica del mundo o sea esas cuestiones están ligadas a determinada manera de pensar a los hombres y a las mujeres por ejemplo tampoco la masculinidad se cambia porque los hombres todos se den cuenta y mañana cambien todos individualmente o sea si no cambiamos determinadas lógicas en el sistema productivo la economía la manera de trabajar los horarios laborales bla 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 mil cosas más estructurales tampoco la masculinidad va a cambiar ¿sabes? o sea no es una cuestión solamente de voluntad porque a veces apelamos a los hombres como tío date cuenta hermano date cuenta y cambia y es como a ver esto también es subestimar el patriarcado no es solo eso como ¿sabes? en los pilares de nuestra sociedad está construida una manera de entender el trabajo que ya hace que las mujeres sean una cosa y los hombres otra una manera masculina de entender lo que es ser un trabajador una manera masculina de valorar el trabajo una manera masculina de verse reconocido en el trabajo de pensar que el hombre es el sustentador que el hombre tiene que proveer a su familia un montón de cosas unos horarios laborales hechos para ese tipo de mundo entonces ni siquiera tampoco es no es que las mujeres nos demos cuenta no es tampoco que los hombres se den cuenta es que unas y otras nos demos cuenta por supuesto pero luego aparte que combatamos juntos estructuras sobre las que está cimentado todo esto entonces yo es que creo que esto no lo cambiamos nosotras solas y no sé además es que me parece que está habiendo como esta cosa una extrema derecha como dibujando esta guerra de sexos las feministas contra los hombres y yo creo que yo creo que hay que combatir eso estenificando otra cosa pero desde el punto de vista lingüístico no podría parecer que se está dando leña para ese fuego o sea si estamos hablando de patriarcado que la base la raíz es de pater que viene del padre que viene de algo masculino y si luego por otro lado hablamos de feminismo que es de lo femenino de la mujer y si es el feminismo contra el patriarcado pareciera ser que lo que estamos hablando es de una a nivel lingüístico estamos hablando de una guerra de lo femenino contra lo masculino no estás dando herramientas para quien quiera crear ese conflicto que tenga en que sostenerse porque las palabras son algo que es muy fácil de utilizar que es muy sonoro y que es muy fácil que se te quede en la cabeza como un concepto muy claro entonces no sé si en este caso la forma y las palabras que se utilizan para este tipo de activismos pueden ir en detrimento de esto de lo que estamos hablando ahora mismo no yo creo que no yo creo que las palabras yo en esto no sería nada esencialista con las palabras las palabras y el origen etimológico de las palabras nunca determina los usos ¿sabes? o sea tú por ejemplo ahora dices patriarcado suena en la cabeza de la gente lingüísticamente suena a hombre bueno a ver es que tiene que sonar a hombres porque es que el sistema tiene que ver con los hombres y con el pater y con el patriarca y con el padre pero aparte de eso creo que es perfectamente posible distinguir no sé a los hombres del patriarcado o no sé a los hombres de la masculinidad o si queremos la masculinidad de la hombría o sea como lo queramos porque son herramientas y podríamos optar por unas cosas o por otras pero hay muchas palabras que utilizamos cuyo origen no impregna la palabra y no la limita o sea por ejemplo dices el patriarcado suena bueno decimos patrimonio y decimos que las mujeres tienen patrimonio y esto no nos ancla necesariamente a tal podríamos decir ¿por qué patrimonio es dinero y se dice patri y matrimonio se dice o sea todo esto evidentemente tiene un origen pero no no creo que limite a las palabras ¿sabes? tienen una independencia y feminismo pues puede ser un movimiento que tiene en su raíz etimológica algo ligado a las mujeres y que devenga en el siglo XXI una lucha colectiva donde los hombres también están esto es perfectamente posible ¿sabes? claro que no estamos solo anclados al significado etimológico claro Nietzsche tenía reflexiones sobre esto súper guays en plan dice siempre creemos que en el origen de las palabras está su sentido esencial y y en realidad es un pensamiento como muy metafísico en realidad las palabras no paran de pervertir su sentido y muchas veces conservan un sentido etimológico que nada tiene que ver con para que se usan después ¿no? y yo creo que también eso es hacer una política no esencialista ¿no? hacer política con palabras que usas como herramientas para eso tienes que disputar el sentido de las palabras es decir si está pasando que muchos hombres piensan que patriarcado suena a hombre y eso les acusa a ellos yo creo que el trabajo no es cambiar la palabra sino disputar la noción de feminismo y explicarles oye es que por cierto el poder del padre también no aprimía a los hombres o sea hablemos de todos esos chicos que tienen un padre autoritario y machista que les han dicho tú no lloras o te pego una hostia y hablemos de eso como patriarcado tiene que ver con el padre con una figura autoritaria del padre y con sí pero esto también nos implica y por cierto no solo va contra las tías por cierto este tema o sea ¿por qué no hablamos más de los padres y por qué no hablamos más de los hijos y los padres y las relaciones de padres autoritarias ¿por qué no hablamos eso? rompemos ese tabú y no sé es que me parece como un tema clave que hay que hablar ¿sabes? que muestra que los tíos también sufren un montón de esta forma tradicional de entender la masculinidad súper castradora y súper horrible que lleva a muchos tíos a ser tíos violentos y tal pero también a ser muy infelices entonces no sé no creo que nadie sea violento de forma sistémica siendo feliz es que bueno igual que antes decíamos que se construye una imagen de la víctima caricaturizada se construye una imagen del agresor caricaturizado totalmente lo decía Arciga que ha escrito un libro maravilloso sobre esto lo dice mucho ¿cómo se llama el libro? se llama La feliz y violenta vida de Maribel Ciga es una feminista que me encanta es muy amiga y ella tiene esta posición súper valiente de hablar de su madre que fue víctima del maltrato de su padre y hablar de su padre que es un maltratador pero hacerlo de una manera como en la que básicamente viene a decir que su padre era muy desgraciado y una persona muy infeliz que vivía en una profunda oscuridad y que ella quiere combatir el patriarcado no solo porque los machos agreden dice ella sino también porque los machos sufren y dice a mí no solo me duele que los machos agregan también me duele que los machos sufran y es que totalmente hay que hablar de esto es una expresión la agresión del sufrimiento en realidad en los bullying lo vemos que es muy claro ver en el bullying cuando pasa bullying en el colegio es en plan de esta persona viene de una familia que seguramente tiene un montón de problemas y su forma de desfogarse es cargarlo contra otra persona y en el caso del matroto es bastante similar y de hecho sí y yo creo que tenemos que poder hablar de igual ese tipo que es un tipo violento agresivo con su mujer está siendo hiper maltratado en el trabajo por su jefe hiper humillado exactamente o sea en plan es que el patriarcado y sus violencias genera patriarcado y violencias entonces aquí hay que hablar de todas las caras del problema y por cierto eso no le quita responsabilidad porque yo creo que nadie por haber sufrido y volvemos al tema de la víctima es bueno o sea el sufrimiento no nos hace buenos y los hombres también pueden sufrir mucho y eso no quiere decir que sean irresponsables no vale decir yo he sufrido mucho en la vida entonces soy un cabrón con otros y maltrato es que no va por ahí ni para unos ni para otras entonces ni las víctimas son buenas ni los agresores son gente a la que nadie ha tratado mal no es una manera de ver el mal en el mundo de pensar el mal bien y sí o sea yo creo que hay que ampliar esta mirada y Rita Segato por ejemplo es otra feminista que me encanta que dice como la violencia masculina entre los hombres o al menos gran parte de la violencia masculina entre los hombres debería ser pensada como violencia de género porque tiene también que ver con la reproducción del género y la masculinidad o sea esos tipos que tiran por la valla en un partido de fútbol a otro tío para hacerse los machitos dice ya ¿podemos hablar de esto en el feminismo como tema que tiene que ver con el género? tenemos que hablar de la violencia entre los hombres o sea y criticarla y darnos herramientas para pensarla y para salir de ella y los hombres tenéis que hablar de hostia esto de vivir en un mundo en el que cuando me miro más de 5 segundos con un tío parece que le estoy retando y me va a partir la cara igual podemos pensar un poco sobre esto porque un mundo muy violento entre los hombres tiene todo que ver con un mundo violento hacia las mujeres o sea no son dos problemas inconexos y yo creo que esto es lo que hay que decirle a los chicos cuando dicen el feminismo nos acusa no es que de verdad esto es un tema que nos importa a todos y a todas pero puede ser que que sí que que hayan motivos o encuentros en los cuales alguien se pueda sentir más acusado que parte de la solución es ese como que que pueden haber discursos que dejen un poco fuera a los hombres como parte de la solución o como parte del victimario y que siempre los ponen en el lugar de que esto es tu culpa y entonces con lo cual como voy a querer yo formar parte de un movimiento que me acusa todo el rato debe ser la culpa de todo pese a que yo quiera no serlo o sea sí yo creo que que unos discursos meramente acusatorios son inútiles políticamente primero porque la culpa nunca produce nada bueno o sea no produce nada la culpa es una cosa inútil y y luego porque efectivamente yo creo que la cuestión es la responsabilidad que no es lo mismo que la culpa la responsabilidad bien entendida es una cosa perfectamente compatible con el daño sufrido la culpa no sabes la culpa es una cosa cristiana diría Nietzsche que tiende a dividir el mundo entre los santos y los demonios entre los buenos y los malos y no nos permite pensar bien así entonces la responsabilidad es una cosa en la que te tienes que hacer cargo de que por mucho que el mundo te haya maltratado tienes responsabilidad chaval y chavala también y y entonces sí yo creo que discursos meramente acusatorios o meramente de la culpa producen un efecto de negación de eso de reacción y no nos sirven nada no nos sirven nada y yo claro que creo que puede haber esas derivas en el feminismo y en muchos otros discursos y tenemos que poder pensar que los hombres son víctimas también insisto conservando su responsabilidad en el asunto es que solo un feminismo que ha hecho de la víctima una santa me puede decir que cuando yo digo que los hombres son víctimas les estoy expul esculpando no perdona si yo a las víctimas no las esculpo a ninguna entonces a los hombres tampoco y también las mujeres pueden ser víctimas de un montón de cosas y luego ser malas en otro sentido o sea podemos dejar de dividir el mundo así yo creo que eso es una de las tareas como tantas que hay como tantas pues dejémoslo aquí por hoy si te parece invito a la gente a que escuchen van a ver más capítulos del podcast el último de diciembre es que por ahora lo hemos parado un tiempo porque aparte tengo que acabar una tesis y entonces me he tomado como un por lo menos hasta el año que viene o sea por lo menos hasta la vuelta de verano habrá pausa vale entonces bueno en la radio de la casa encendida que se puede escuchar en Spotify y está en Soundcloud hay como varios sitios se puede ahí hay unos nueve capítulos no sé cuántos son yo creo que son más yo creo que son más sí porque hay como tres temporadas y si se llaman los hombres de verdad tienen curvas vale y ahí estamos echando un palique también larguísima como esto bueno eso que nos mola con lo cual ese público lo tiene aparte de la radio que me encanta porque antes me has preguntado porque joder porque me encanta la radio me gustaría me encanta o sea me gusta mucho más que la tele y me parece un espacio guay para pensar como sin tanto agobio ¿no? sí hay más lugar para estas cosas sí para reposar y más cuando es online y más cuando tienes el tiempo que a ti te dé la gana para poder hacer las cosas así que pues que la gente por favor plano general gente escucharos por favor los hombres de verdad tienen curvas en radio la casa encendida la serra muchas gracias por venir aquí a ti y nos vemos ha sido un placer igualmente nos vemos en otras adiós gente fíjense chao chao así sí mamá chico 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 pero Gracias.